Buenas tardes, ahora sí vamos a dar inicio a esta actividad. En nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, que es una unidad de investigación en ciencias sociales, estamos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED y del cual yo tengo el honor de ser el director. Les damos la bienvenida a todas y todos ustedes a esta actividad del día de hoy. Vamos a estar presentando el informe final de un trabajo de investigación que ha realizado nuestro compañero aquí sentado, Andrey Vadilla. Andrey es politólogo de formación con maestría en estudios latinoamericanos y un poco por insistencia mía, por majadería mía, se ha venido especializando en temas de seguridad social y yo espero que siga en el futuro trabajando temas de seguridad social y su proyectado doctorado, que espero que se haga realidad pronto. Seguramente será también por presión aquí del director del centro, reconocerlo en temas de seguridad social. Hoy nos ocupa el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución fundamental para la sociedad costarricense, sin ninguna exageración. Yo creo que difícilmente habrá una institución en Costa Rica que juega un papel tan fundamental para nuestra sociedad, para la democracia costarricense, para la paz social en Costa Rica, para la justicia social en Costa Rica, de la forma como es el papel que corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social. Lamentablemente la Caja ha sido debilitada a lo largo de los años, ha pasado momentos de muchos apuros financieros, pero más allá de que hoy día el tema de si la Caja está financieramente en peligro o no, no es el tema que en este momento esté en el debate. Hace pocos años atrás surgió, se prendieron las luces de alarma y nos hablaron de una severa crisis financiera en la Caja, pues no es lo que está planteado hoy día. Hoy da la impresión, por lo menos oficialmente, de que no estamos en una situación de alarma de esas características. Y sin embargo, yo creo que si uno conversa con cualquier costarricense, cualquier costarricense de a pie, lo que le dirán es que de alguna manera sienten que la Caja no está logrando cumplir con el cometido, con lo que la gente espera de ella. Ciertamente hay muchísimas razones, reiteradamente uno encuentra razones para agradecerle cosas a la Caja y uno con mucha frecuencia lee o escucha a personas diciendo, gracias a la Caja pude salir adelante de esta emergencia de salud por la que he pasado yo o ha pasado alguien de mi familia, eso sigue siendo así, afortunadamente, dichosamente sigue siendo así. Pero eso no puede ocultar que lamentablemente hay problemas serios con la Caja, y ahí tenemos las listas de espera que siguen siendo largas, ahí tenemos gente con enfermedades que necesitan una pronta atención y no están recibiendo esa pronta atención. Ahí seguimos teniendo los hospitales saturados de pacientes que no están siendo recibidos y atendidos como se lo merecerían ser recibidos y atendidos, eso sigue ahí siendo real, ¿verdad? Sigue la clase media de Costa Rica fugándose hacia la salud privada, hacia los negocios privados de la salud, las clínicas y hospitales privados, tratando de encontrar ahí la atención rápida que no logran recibir en la caja que quisieran y no logran recibir en la caja. Bueno, eso es parte de esa realidad que debe preocuparnos. Yo creo que ningún esfuerzo que hagamos por recuperar la caja, por fortalecerla, por engrandecerla, por lograr que mejore sustancialmente sus servicios, ningún esfuerzo que hagamos en ese sentido será suficiente. La caja merece eso y muchísimo más que eso. El trabajo que André se planteó y que hoy les estará presentando, yo creo que intenta aportar en una perspectiva que no ha sido abordada o que sí ha sido mencionada, no ha sido trabajada con la profundidad que se merece. Con alguna frecuencia uno escucha discursos que quisieran reducir todo a un asunto de algunas gentes que han administrado, que han gerenciado la caja, que lo han hecho presuntamente muy mal y eso aparentemente sería toda la causa de la crisis. Hay algunos planteamientos que se formulan en esos términos, términos que vienen a ser, digámoslo así, simplistamente punitivos, porque lo que nos dicen es que bastaría con sacar a una gente que ha hecho mal las cosas y castigar a esa gente que ha hecho mal las cosas para resolver la crisis de la caja. Y aunque no se trata de negar que problemas de ese tipo posiblemente es cierto que han existido, que han habido errores de carácter administrativo y gerencial y a veces más que errores, tal vez cosas que no debían haberse hecho. Ciertamente eso es parte de la historia, es parte del problema, pero nosotros creemos y es hacia donde se encamina el trabajo de André que el problema de fondo es muchísimo más grande que eso, que si nos quedamos en eso nos vamos a estar quedando en la superficie del problema, no vamos a estar reconociendo el fondo de ese problema y entonces difícilmente vamos a poder avanzar hacia soluciones que sean realmente perdurables y sostenibles. Porque el problema de la caja tiene que ver con todo un modelo económico, que nosotros acá llamamos el proyecto neoliberal, un modelo económico que también tiene su correlato en el ámbito político, sus manifestaciones en el ámbito político, en la visión política, desde la cual la caja ha sido manejada a lo largo de mucho tiempo y está también vinculado con transformaciones que la economía ha venido experimentando, transformaciones que es preciso poder entender porque de ahí surge una dosis importante de los problemas que la caja experimenta y si no entendemos ese trasfondo económico, esos procesos de reestructuración de la economía, no vamos a poder entender suficientemente el problema de la caja y tampoco vamos a poder avanzar hacia soluciones que tengan en cuenta esa realidad más amplia, esa realidad más compleja y que es una realidad que exigirá respuestas de una característica, de una peculiaridad similar, particular, o sea, respuestas que tienen que ser capaces de tener en cuenta esa realidad más profunda en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito demográfico, porque si nos quedamos en las respuestas de que todo consiste simplemente en sacar unos cuantos gerentes y sustituirlos por otros más, que podría ser que eso sea necesario, no estoy diciendo que no, pero si nos quedáramos nada más ahí, vamos a estar creyendo que es posible curar la neumonía con una aspirina y no es cierto. Pero bueno, yo no quiero extenderme más, André hará una exposición de media hora, luego tendremos los comentarios de dos personas que son externas a nuestro centro y a nuestra universidad y que son muy expertas, conocedoras de este tema, como son la doctora María Lucía Sáenz y el doctor Mario de Bandas. Cabro tendrá 20 minutos para sus comentarios, pero antes de eso queremos compartir una pequeña actividad artística con ustedes, tal vez André y vos lo presentas al artista que vamos a tener por acá para empezar la actividad relajado después de disfrutar un poco de buena música. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Como parte del inicio de esta actividad, tenemos dos invitados de lujo, dos músicos a los que admiro muchísimo, Roy Barrientos, trompetista, y Esteban Murillo, corno inglés. Un gran aplauso para ellos, por favor. Quienes nos delitarán por aproximadamente 15, 20 minutos con un repertorio extraordinariamente bello, así que los dejo en compañía de dos grandes amigos. Pasen un buen momento, relajémonos, para que podamos conversar posteriormente sobre un tema que es difícil y ojalá podamos tener un diálogo muy interesante. y ojalá podamos estaris en la 붙arnation. Y ojaláに dejar que podamos alejar. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Roy y a Esteban, dos brillantes músicos costarricenses por la música que han compartido con nosotros, las piezas que han compartido con nosotros. Vamos a dar inicio a la actividad como primera fase de esta presentación, de esta actividad de esta tarde. André Vadilla Solano, el máster André Vadilla Solano, investigador de nuestro centro, va a presentar por un máximo de media hora su trabajo y luego escucharemos los comentarios de nuestros dos invitados, Mariel Rocío y Mario. Hola, muy buenas tardes, me voy a poner en pie para que demos inicio a la presentación. Ok, la crisis de la caja, lo que nos convoca hoy. Un tema muy difícil y han habido muchísimos estudios a lo largo de estos últimos años, posteriormente a la crisis que vivimos en el año 2011. Este trabajo, Orígenes Políticos y Económicos, es una aproximación desde dos perspectivas que son un poco inusuales dentro de los estudios alrededor de la crisis de la caja. Primero, están hechos desde una perspectiva compleja, no me voy a atener sobre qué es la ciencia de la complejidad en este momento, ni qué es la epistemología de la complejidad, y la segunda es desde un abordaje más desde la política económica. Si quisiéramos ver a grandes rasgos, si quisiéramos resumir a grandes rasgos los elementos a las categorías centrales de la crisis de la caja, podríamos resumirla así. Tenemos dos grandes categorías, un seguro de salud y un seguro de pensiones. Entonces, comparten algunos elementos, por ejemplo, ustedes pueden observar que el tema del empleo está presente en ambas categorías. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, el tema político, la deuda del Estado, también está presente. Entonces, podemos ver que hay temas que son comunes, pero que se relacionan de manera distinta en el proyecto. Yo voy a enfatizar ciertos elementos, algunos que tienen que ver con el problema estructural de fondo del empleo, otros que tienen que ver con el problema en el cambio demográfico y en el perfil epidemiológico que ha tenido Costa Rica, luego con algún, para mí, uno de los problemas centrales que tiene que ser la deuda del Estado. Ahora, entremos en materia. Vamos a ver, la flecha funesta. ¿Cuándo empezó verdaderamente la crisis de la caja? Uno podría pensar que la crisis de la caja empezó en el año 2011, cuando aparece el primer informe, pero eso no es necesariamente cierto. Mira, en el año 1982, vamos a situar aquí, en la administración Carazo, se crea la autoridad presupuestaria y se crea la ley de incentivos médicos, que actualmente sigue vigente. Y en el año 1984, se crea la ley para el equilibrio financiero del sector público. Esas dos, la suma de esas dos variables crea una condición que es muy importante. Esa, la ley creada en el año 84, establece que todas las instituciones del Estado, incluida la caja, debían declarar un superávit del 10% de su presupuesto para comprar bonos del Estado, desde el 84. Y eso se aplicó hasta el año 1999, en el que la sala, a través del voto 73-79, dice que instituciones autónomas como la caja están exentas de esta clase de directrices. Sin embargo, durante 10 años, más de 10 años, son casi 15 años, la caja se vio en la obligación de declarar un superávit del 10% de su presupuesto para comprar bonos del Estado. En otras palabras, se le quitó a la institución durante 15 años 10% de su presupuesto. ¿Cuánto es el monto total al que asciende el monto que se le retiró a la institución? No lo sabemos, yo no tengo el dato todavía. Pero este es uno de los antecedentes centrales. Estamos hablando de 1984, yo estaba naciendo. Ok, si estoy joven, yo sé. Muy bien. Ok, ¿dónde es visible, por ejemplo, el impacto que tuvo la disminución de ese presupuesto? Aquí, vamos a ver, esta es la inversión, ya casi nos devolvemos a la flecha funesta. Miren, aquí lo que vamos a ver es el porcentaje destinado a la construcción de nuevos edificios, a la compra de servicios de gestión y apoyo y a la compra de maquinaria y mobiliaria. La flecha amarilla es servicios de gestión y apoyo. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la inversión en construcciones nuevas o en maquinaria no alcanzaba ni siquiera el 3% del presupuesto total. Y actualmente la institución tiene un rezago de más de 14 años en infraestructura. Mientras que servicios alcanzó en un punto máximo casi el 6% del total del presupuesto de la institución. Por supuesto, cuando se debilitan los servicios, perdón, la infraestructura, es necesario contratar servicios, ¿o no? Bueno, regresemos a ver. Entonces, vemos que la captura de ese presupuesto es visible en indicadores de este tipo. Por ejemplo, que no se podía destinar para la construcción de nuevas unidades médicas, no se podrían comprar nuevos aceleradores lineales o, bueno, otras clases de equipos médicos. Muy bien, regresemos. Entonces, podemos situar como antecedente inmediato la ley del equilibrio financiero del año 1984, que es la administración Carazo. Muy bien, ¿por qué? Porque en la crisis de la caja tendemos a creer que el problema se va a aliviar llevando sangre al río y cortando cabezas. Y eso es tremendamente irresponsable. Eso viene a solucionar una porción muy pequeña de la crisis de la institución. Vamos a ver, situémonos en el año 1994, Administración Figueres. Se crea la ley 73-74, que por cierto, esa ley es un poco complicada porque se llama algo así como préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para comprarle los zapatos a la tía Fernanda que se los perdió no sé cuánto. La cosa es así. Y en el artículo 5 dice la responsabilidad del Estado de contribuir por la población en condición de indigencia. Pero el título de la ley no es ese. El título de ley es Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la Construcción del Hospital San Rafael. Muy bien. En el año 1974 se queda la ley 73-74 y se le asigna FODESAF la responsabilidad de contribuir por la población costarricense en condición de indigencia. Pero ¿cuál es el problema? Que nunca se le asigna la partida presupuestaria para que pueda efectivamente realizar la contribución. Entonces se le asigna la responsabilidad pero nunca los recursos. Y se acumula una deuda histórica desde el año 94 hasta el 2007. Desde este año hasta el 2007. Que ascendía aproximadamente a 301 mil millones de colones. No son cuatro pesos, es mucha plata. Muy bien. En el año 2004 Rodrigo Arias López da la primera advertencia sobre la crisis que se mencionaba en el sistema de pensiones una advertencia que fue desoída. Y en el año 2007 en administración Arias llega nuestro famosísimo Eduardo Dorian. ¿Qué es lo que pasa en el año 2007? Que la Contraloría General de la República le hace la consulta a la Junta Directiva de la Caja sobre cuál es la metodología para contribuir por la población en condición de indigencia. La Junta Directiva asume la consulta y determina con Dorian a la cabeza que la contribución no se tiene que hacer por el total de la estimación de la población en condición de indigencia sino por aquellas personas en condición de indigencia que han hecho uso efectivo del servicio. En otras palabras ya no era una estimación sobre la cantidad de personas en condición de indigencia sino sobre las personas indigentes que habían hecho uso del servicio. Y dicen que la deuda que era de 301 mil millones pasa a ser una deuda de 120 mil millones y que tiene efecto retroactivo. en otras palabras y efecto retroactivo y por analogía se puede aplicar lo mismo para la contribución del Estado por el código de niñez y adolescencia. Muy conveniente porque en los dos años posteriores al 2007 la deuda vuelve a alcanzar una cifra de 120 mil millones estamos hablando del 2007 al 2009. Desde 2007 al 2016 alcanza la cifra aproximadamente de 700 mil millones de colones. Si quieren hacerse una idea de cuánto dinero es eso aproximadamente un 1% aquí Luis Fereno me corrige un 1% del PIB es aproximadamente poco menos de 350 mil millones de colones y la deuda que el Estado adquiere ¿lo dije bien? ¿cuánto está? Ok, poco más de 300 mil millones de colones poco menos de 350 mil es así, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos hablando de una deuda de 700 mil millones de colones estamos hablando prácticamente de dos puntos porcentuales del PIB solamente en la deuda del Estado por la contribución en población de indigencia o el código de las niñas no son 4 pesos. Muy bien, luego viene la crisis económica mundial del año 2008 y dos años, tres años después viene el famoso informe de la OPS sobre la crisis de la institución durante la administración sin chilla y hasta el último punto que yo pude que yo metí en mi informe que es hasta el año del estudio actoral que hace la Universidad de Costa Rica posteriormente este año vienen dos trabajos más míos uno que escribí en coctoría sobre pensiones con Stephanie Ramírez que no ha llegado una socióloga ahorita debe llegar si no es que me está llamando y llamando muy bien vamos a ver teniendo presente el escenario que yo les traje vamos a ver un problema que es para mí uno de los problemas centrales en la crisis de la institución que es el problema estructural del empleo vamos a ver cuál es el estado actual del empleo en Costa Rica esta es la población en condición de informalidad qué es la informalidad en Costa Rica la informalidad son personas que tienen un empleo pero que no están inscritos en el registro de la propiedad o que no llevan una contabilidad una contabilidad formal y por tanto no pueden contribuir a la seguridad social esto puede ser leído de las dos primeras maneras y de esta segunda que son personas que no contribuyen a la seguridad social de cuántas personas estamos hablando estamos hablando de que el 45 ubiquémonos aquí en el total que es el azul está desglosado por hombres y mujeres lo pueden ver ok esto es para el último trimestre del año 2016 cerca del 45% de la fuerza de trabajo de Costa Rica se desempeña en el sector informal en otras palabras 45% de los trabajadores de Costa Rica no contribuyen a la seguridad social porque se encuentran en una condición de informalidad esto ya es de por sí gravísimo porque hasta ese momento significa que prácticamente 4 de cada 10 trabajadores no contribuyen por razones de informalidad pero se pone peor el escenario si ustedes al final salen muy enojados lo logramos o sea de verdad que sí si salen contentos significa que no lo logramos entonces muy bien ok esta es la tasa de ocupación históricamente Costa Rica nunca ha alcanzado una ocupación mayor al 58% de la fuerza de trabajo de Costa Rica mientras que la media europea anda por el 65% para que tengamos una comparación ok vamos a ver esta es la tasa de desempleo y la de desempleo ampliado la azul es desempleo y la roja es desempleo ampliado como podemos ver 9% de la fuerza de trabajo de Costa Rica se encuentra desempleada o sea no pueden contribuir a la seguridad social porque no tienen trabajo si al 45% anterior le sumamos este 10% tenemos un 55% de la fuerza de trabajo entonces ese 4% de cada 10% pasa a ser un 6% de cada 10% en otras palabras 6% de cada 10% de Costa Rica no contribuye a la seguridad social por razones de desempleo o informalidad ¿cómo podemos sostener un sistema de seguridad social que se basa en las contribuciones de los trabajadores mayoritariamente de los trabajadores y de los patronos en condiciones precarias del empleo? si esto a esto tenemos que sumarle lo siguiente que es el subempleo que son el subempleo puede entenderse de dos maneras son personas que pudiendo trabajar una jornada completa trabajan tiempos parciales o sea que trabajan medio tiempo un cuarto de tiempo o como en ciertas universidades un octavo de tiempo en investigación algo parecido o personas que reciben por nivel de ingresos que es que están recibiendo un salario menor del que deberían recibir por las competencias que tienen muy bien vemos aquí que el 10% aproximadamente son 9.3 se ha mantenido la tendencia 9 aproximadamente 10% de la fuerza de trabajo de Costa Rica se encuentra en subempleo ¿por qué este dato es importante pero no lo podemos añadir a la fórmula anterior? porque si reciben un ingreso y es un ingreso formal entonces contribuyen a la seguridad social pero podrían contribuir muchísimo más si estuvieran en una jornada de tiempo completo o si tuvieran un salario mejor remunerado muy bien pero hay otro problema enorme en el empleo costarricense y que tiene que ver con la productividad ¿cuánta riqueza produce? ¿qué tan productivo es un trabajador costarricense? vamos a ver este dato Costa Rica es el segundo país en el mundo donde más horas se trabaja al año no somos unos vagos eso es mentira no somos unos vagos somos los segundos en el mundo donde más horas trabajamos el primer país en el mundo donde más horas se trabaja es México y el segundo somos nosotros en este comparativo lo que podemos ver es el promedio anual de horas trabajadas por trabajador digamos México trabaja aproximadamente 2.246 horas los costarricenses trabajamos 2.230 horas al año y lo compañero con el otro miembro de América Latina que es parte de OCDE que es Chile y Chile trabaja casi mil horas menos que nosotros al año pero vean la razón producen casi 10 dólares más por hora que nosotros entonces aquí hay un tema no se trata sencillamente de tener mayores fuertes de empleo si estos empleos no son de calidad ¿qué significa que un empleo sea de calidad? mínimo que sea formal número uno y número dos que sean altamente productivos ¿por qué? porque podemos seguir generando muchos empleos pero si son empleos de baja calidad en condiciones de informalidad o de baja productividad vamos a seguir cayendo en este problema recurrente del estado costarricense y no es un problema nuevo no es un problema que una administración pueda resolver en un año es un problema que acarreamos aproximadamente 40, 50 años que por supuesto ahora empezamos a ver las gravísimas consecuencias de muy bien entonces este punto que tenemos claro que para sostener a la seguridad social ocupamos contribuciones pero ¿quiénes estamos contribuyendo? 4 de cada 10 en otras palabras no somos ni la mitad de los trabajadores los que estamos contribuyendo y los que estamos contribuyendo estamos en condiciones de baja productividad además continuemos ok miren este es el porcentaje de trabajadores independientes que percibe menos de un salario mínimo ok el 45% para el año para el primer trimestre del 2016 disculpen no pude actualizar los datos no me dio tiempo pero lo tengo hasta el primer trimestre del 2016 se declaraban percibir un salario menos del mínimo ok esto puede ser esto hay que matizarlo ¿por qué hay que matizarlo? porque podría ser ilusión podría ser subdeclaración de ingresos entonces mientras que en el INEC solamente el 16% de todos los trabajadores independientes declara tener un salario menos del mínimo en la caja el 33% declara tener un salario más del 33% en este caso el 45% declara tener un ingreso menos que el mínimo entonces lo que podríamos ver es que incluye a los trabajadores liberales entiéndase como no voy a señalar ninguna profesión pero fue la primera que se me ocurrió digamos un abogado digamos un abogado o un médico puede como no emite factura digital hasta hace muy poco era muy fácil subdeclarar ingresos y de esa manera evitar contribuir o hacer las contribuciones mínimas a la seguridad social este es un elemento que yo desarrollo en el trabajo los invito a leer no me voy a atender mucho hoy porque solo me dieron 30 minutos y trabajé dos años entonces muy bien varias cosas teniendo presente cuál es el escenario del empleo en Costa Rica pasemos ahora al perfil demográfico y al perfil epidemiológico de Costa Rica vamos a ver no somos la misma Costa Rica de hace 30 años no padecemos de las mismas enfermedades pero además hemos cambiado vamos a ver aquí la expectativa de vida en promedio los hombres tienen una expectativa de vida 5 años menor que las mujeres y contribuyen un 6% más a la seguridad social ojo este dato hay que matizarlo van a ver por qué entonces vean la expectativa de vida promedio es la amarilla digamos para el año actualmente en el 2018 está en 80 años se espera se espera que para el año 2025 llegue al 81 aquí en el 2018 los hombres vivimos aproximadamente 77 años y las mujeres un promedio de 82 años cuál es la situación que tenemos actualmente aquí vamos a ver las mujeres son más desempleadas sufren más de desempleo y cumplen una doble o triple jornada que no es remunerada ni es reconocida pero además pueden jubilarse pueden jubilarse a años más temprano que los hombres muchísimo más temprano un año nada más muy bien vamos a ver qué es lo que pasa las pensiones adelantadas y estos escenarios nos permiten entender por qué la contribución hombre-mujer es mucho menor que la de los cooperativamente la de mujeres es mucho menor que la de los hombres pero eso tiene que ser matizado por el problema de que la estructura del empleo tiene a ser más severa hacia las mujeres en temas del desempleo en temas de subempleo en temas de jornadas no reconocidas bueno, en fin este es el problema entonces vivimos más años pero la edad de jubilación no aumenta sigue siendo exactamente igual aunque nuestra expectativa de vida es muchísimo más larga vamos a ver este otro dato esta es la tasa de fecundidad y de natalidad no nos agramos grandes rollos con esto cada vez los hogares y las mujeres deciden tener menos hijos y eso qué significa que cada vez tenemos menos población joven actualmente el promedio está en 1.9 o sea menos de dos hijos por pareja o por mujer ok y esto nos lleva a lo siguiente hay un envejecimiento de la población en el lado izquierdo ustedes pueden ver que la estimación de la población mayor de 65 años se espera que para el año 2050 un quinto de la población costarricense sean adultos mayores estamos hablando del más del 20% de la población costarricense van a ser adultos mayores y eso explica por qué al aumentar el porcentaje de adultos mayores el radio de soporte tiene que haber creciente qué es el radio de soporte el radio de soporte es la relación trabajadores económicamente activos y cotizantes por cada persona jubilada en el año 2012 había 7.6 personas jubiladas o trabajadoras cotizantes por cada persona jubilada se espera que para el año 2060 el año la relación sea 2-2 o sea en otras palabras habrá 2.2 trabajadores económicamente activos y cotizantes por cada persona jubilada no lo podemos sostener no se puede sostener un sistema de jubilación en condiciones de bajo nivel de población económicamente activa vamos viendo el escenario o sea no solamente se trata de que hay un problema estructural de fondo que tiene que ver con el empleo sino que también demográficamente estamos cambiando tenemos menos hijos vivimos más años y y tras de eso vamos a ver la cantidad de personas de trabajadores jóvenes también tiende a disminuir pero eso se pone peor vamos a ver ok esto lo voy a leer así ¿cuáles son las enfermedades de las cuales sufrimos actualmente? y si hay algún epidemiólogo aquí es súper bienvenido a intervenir cuando quiera vamos a ver las enfermedades de las que estamos sufriendo son enfermedades del sistema circulatorio enfermedades del corazón o enfermedades crónicas que son enfermedades que son muy costosas y que tienen que ver con la calidad de vida de Costa Rica pero vamos a ver por qué es tan importante el perfil epidemiológico y me lo van a disculpar pero voy a leer los tres puntos en el grito número dos porque no existen estudios técnicos que vinculen el perfil epidemiológico y demográfico por red de servicios en Costa Rica ahorita vamos a ver un tema de Sendes que fue el que más me enclarizó cuando lo leí vamos a ver luego segundo actualmente el país no cuenta con bases en series históricas que ofrezcan datos completos y de fácil acceso sobre la evolución epidemiológica del país o mejor dicho si se cuenta con bases de datos sobre aquellas enfermedades de reporte obligatorio pero no así para el desglose total de las enfermedades reportadas en el país bueno a veces desconoce la instancia que debía darle utilidad a este tipo de información y aquí viene el punto que para mí es el más trágico de todos estos que es hasta el año 2013 se crea el primer estudio de médicos especialistas con base en un perfil epidemiológico porque esto es importante porque nos permite determinar las necesidades en médicos especialistas se acuerdan cuando uno va al hospital y dicen es que el anestesiólogo no está ok y es que el cardiólogo solo hay un cardiólogo y usted se queda como oye y el paro ¿verdad? ok no se sabe qué hacer bueno y hasta el año 2013 se crea el primer estudio sobre necesidades epidemiológicas y perdón necesidades de médicos especialistas con base en necesidades epidemiológicas hasta el año 2013 antes de eso se utilizaba una consulta una metodología que se llama metodología de consulta expertos y los expertos eran los mismos médicos de la institución esto es un clarísimo conflicto de interés pero bueno por cierto el año 2013 recuerden que el informe de la crisis de la caja aparece en el año 2011 entonces dos años después del informe de la caja aparece el primer estudio sobre necesidades de médicos especialistas con base en el perfil epidemiológico por eso es tan importante contar con este tipo de estudios ok continuemos bueno pero ¿qué pasa con las pensiones? que eso es la cosa que nos asusta a todos yo lo que quiero decirles es lo siguiente bueno este es el comparativo del año crítico según escenario y evaluación ok vean del lado izquierdo contribuciones insuficientes ingresos totales insuficientes y las reservas se agotan aquí en estos dos años en el estudio del 2010 y el de la UCR que es del 2015 hay de por medio el estudio Melinsky pero dado la severísima y crítica que le hizo el estudio de la escuela actual de la Universidad de Costa Rica decidimos no incluirlo muy bien ¿qué es lo que ustedes están notando aquí? que hay datos hay años que se repiten escenarios críticos por ejemplo el año 2028 estamos hablando de una década mientras que otros nos dan un margen un poquito superior de dos décadas máximo tres décadas esto significa que pensiones está quebrada no significa que tenemos que tomar medidas ya para ayer que nos permitan sortear las dificultades que se avecinan para nosotros muy bien veamos cuáles son esas dificultades muy bien vamos a ver lo siguiente ok el seguro de pensiones nuestra legislación crea dos condiciones que nos permiten fortalecer el seguro de pensiones la primera tiene que ver con el artículo 78 de la ley de protección al trabajador vamos a ver las cifras en el periodo 2013-2015 vamos a ver el artículo 78 de la ley de protección al trabajador nos decía que el 15% de las utilidades muy bien que la contribución que debería dar el artículo 78 para el periodo 2013-2015 es de 20 mil millones de colones nada despreciable pero ese año solo se lograron recaudar 14 mil millones es decir hay un faltante de 6 mil millones de colones luego en el año 2016 se calcula que la contribución por el artículo 78 debería ser de 12 mil millones pero las instituciones solo pagan 3 mil millones de colones hace falta 8 mil millones de colones ahí muy bien pero ahora esto se pone todavía más feo y es así vean el artículo número 3 de la ley 7092 indica que la caja goza de exoneración del impuesto sobre la renta por ser una institución autónoma sin embargo el ministerio de hacienda ha retenido indebidamente por títulos invertidos en el periodo ya vamos a ver los títulos en el periodo 92 95 la suma equivalente a 2 mil millones de colones es un montón de plata ok vamos a ver la institución demandó la caja demanda al estado por dichas retenciones pero su solicitud fue rechazada por falta de pruebas y por la caducidad del tiempo pero claro es que se le asigna la responsabilidad de cobranza a una institución que no es de cobranza que es una institución de salud de pensiones que no tiene instancias de cobranza hasta hace muy poco tiempo entonces se le pide que sea soy la o sea que soy la que cobra soy la que reviente soy la que vaya a juzgado no muy bien durante el periodo 2006 2014 se retiene un monto aproximado a 850 mil millones de colones que incluyendo los intereses muratorios suma un billón y medio de colones recuerdan cuál es el equivalente de un 1% del PIB que es aproximadamente 350 mil millones estamos hablando que la deuda que tiene el estado costarricense con pensiones es aproximadamente del 8% del PIB de Costa Rica el 8% es demasiada plata y ojalá solo fuera esa la única deuda que tiene pero tenemos una deuda más grande muy bien ubiquémonos así deudas del estado así en plural muy bien tenemos un estado costarricense que tiene una base tributaria insuficiente o tiene insuficiencia de ingresos entonces no puede financiarse entonces tiene que recurrir a mecanismos internos o externos de financiamiento de su propio déficit como vimos en la administración Carazo con la ley del año 84 una manera de financiar su propio déficit era captando recursos de instituciones entre ellos la caja entonces pero el estado ha venido haciendo esto sistemáticamente desde el año 1984 vamos a ver el estado al seguro de salud le resta como lo vimos con FODESAF las contribuciones a través de la ley de indigencia y el código de la niñez y adolescencia se la resta ¿se acuerdan las cifras? 301 mil millones y luego 700 mil millones lo que es equivalente a mil millones o sea un billón es demasiada plata muy bien pero entonces el estado ojo y ahí es donde viene la triquiñuela tengo esta deuda no sé cómo pago a salud y entonces le hago bonos bonos del estado y el estado le paga a salud con bonos y adivinen quién compra los bonos pensiones negocio redondo o no entonces el estado le paga a salud la deuda que tiene a través de taca taca a través de bonos y quién lo compra es el seguro de pensiones pero por qué tiene que por qué acumula deudas porque tiene una base tributaria insuficiente y aún así no queremos seguir hablando del problema fiscal en Costa Rica pero bueno vamos a ver recuerdan el artículo 78 que les mencioné hace un rato leámoslo un momentito sí cómo les va hasta luego muchas gracias no mentira voy a terminar aquí están enojados no sí sí ok tienen que estar muy enojados ok tres minutos y termino aquí ok el artículo 78 dice que sobre las utilidades de las instituciones públicas se establece una contribución del 15% de las utilidades de las empresas públicas como vimos las empresas han buscado mecanismos para no pagar ese 15% sobre las utilidades y después vamos a pensiones la retención del impuesto a la renta lo acabamos de ver que es equivalente casi a un billón y medio de colones la ley de protección al trabajador es una cifra nada despreciable el 90% de la cartera de inversiones de la institución se encuentra en bonos del estado porque se ha utilizado este mecanismo y dejemos de culpar a los trabajadores de pensiones porque solamente el 3% del presupuesto de la institución se va a remuneraciones entonces no tiene sentido y podemos ver aquí y vuelve el perro arrepentido vean y entonces vuelve el perro arrepentido y con esto termino digo vuelve el perro arrepentido porque es pensiones otra vez como el estado tiene una adeuda por la ley 73-74 le paga a través de bonos y lo compra y lo compra pensiones y con esto termino ¿verdad? me alcanza como un minuto ok es un minuto un minuto guanacasteco entonces más o menos uff aquí los de guanacaste se me enojaron en el año 1994 con la creación de la ley 73-74 en los artículos 5 y 6 se le asigna al estado la responsabilidad de contribución por el seguro de salud y de pensiones de las personas que por razón de indigencia o pobreza no podían contribuir dicha contribución establecía como metodología para su cálculo la estimación de la población en condición de indigencia hecha por el INEC y con base en ello se determinaba el monto de la contribución y ahora aquí viene la cochinada la responsabilidad sin asignarle una partida presupuestaria así que durante el periodo 1994 perdón 1994-2007 el estado acumula una deuda por 301 mil millones hasta que en el año 2007 la Contraloría de la República le consulta a la Junta Electiva la metodología utilizada para el cálculo sobre la contribución y se establece que lo que les decía ahora pero en el periodo posterior 2007-2016 la deuda llega a ser de 692 mil millones de colones en otras palabras y como estamos pagando eso lo estamos pagando a través de bonos del estado déficit que financia otro déficit deuda que es pagada con deuda díganme ustedes si cortáramos en este momento todas las gerencias si resolveríamos el problema de la institución no la resolveríamos ese es un problema que hay que solucionar sin duda hay un problema político yo traje en mi informe hay una lista de los responsables de todas las juntas directivas que pueden consultar por cierto yo lo que hice fue sistematizarla de una manera mucho más accesible aunque es un trabajo de Salazar se los ultra recomiendo si pueden también leer el trabajo de Jorge Herrera que para mí es el mejor trabajo sobre el sistema de pensiones que he leído también se los recomiendo y yo ya estoy Luis Solino muchísimas gracias de verdad que sí me faltaba un montón aplausos para que yo no me sienta mal y entonces les agradezco mucho muchas gracias bueno muchas gracias Andrey vamos a escuchar los comentarios yo no sé cuál de ustedes prefiere empezar bueno vamos a empezar con la doctora María del Rocío Sáenz doña María del Rocío es médica profesora de la Universidad de Costa Rica máster en salud pública y como bien sabemos ella fue presidenta ejecutiva de la caja durante este gobierno de don Guillermo Solís hasta hace no sé como un año que usted salió de ahí casi un año que doña María del Rocío fue se vio obligada a renunciar digámoslo así fue invitada invitada sí adelante doña María del Rocío usted tiene 20 minutos gracias no no sí te la traigo pero no es para hacerla ya bueno buenas tardes y primero que todo muchas gracias a la universidad estatal a distancia Andrey y a los paulinos por haberme invitado a a participar y a revisar este este trabajo que nos parece digamos de primera importancia para para el país y obviamente pedir disculpas porque llegué unos minutos tarde pero me tocó un tránsito miserable hay antitud de llegar aquí tal vez me gustaría pensar como con tres tres ideas como más fuertes uno primero ya creo que Andrey lo abordó perfectamente la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que nació hace más de 75 años ¿verdad? quiere decir que a lo largo de su vida institucional es decir ya es un adulto mayor a lo largo de esta vida institucional ha cambiado cuál era su rol original y se ha ido adaptando a las condiciones de la coyuntura y a las condiciones socioeconómicas y epidemiológicas del país es decir la Caja no se ha quedado estática a lo largo de 75 años tampoco es la misma Caja Costarricense de Seguro Social que nació ¿verdad? a lo largo de esos 75 años ella nació como un seguro de salud para los trabajadores y en aquel momento eran básicamente los trabajadores docentes poco a poco a lo largo de la historia se fue extendiendo lo que ha denominado un guío Miranda la cobertura horizontal y la cobertura vertical para que hoy se constituya bueno horizontal se refiere a población y la vertical es a los programas básicamente y la vertical tenemos un modelo que es absolutamente distinto a cualquier otro país que uno puede encontrar en América Latina y yo creo que eso es un tema que hay que tenerlo como muy claro ¿verdad? en los otros países los sistemas de salud han estado caracterizados más bien por un tema de prestación de servicios de salud por los ministerios de salud vía impuestos la mayoría en donde las seguridades sociales más bien han ido disminuyendo su presencia no quiero entrar en detalles pero nada más ejemplos Centroamérica la cobertura que tiene cada seguro social en Centroamérica entre el 15 y el 25% bueno entonces aquí lo que tenemos es un modelo que ahora denomina la Organización Panamericana de la Salud como un modelo de cobertura universal que está sustentado en un modelo de contribuciones que es totalmente distinto al resto a veces nos meten en el mismo saco y nos comparan con otros países siendo que somos muy distintos en el origen y eso lo quiero plantear porque es uno de los temas que tenemos que revisarnos al interior del país ¿verdad? en otros países la cobertura anda a 25% ministerios de salud o 70% ministerios de salud y 15 o 25% las seguridades sociales en otros países como es el caso de Chile que estuve recientemente ahí ahora en el proceso este de la transición ellos realmente están en una situación totalmente distinta nuestro sistema de salud se sustentó mucho en el modelo chileno en una seguridad social como la chilena pero después de la reforma que se hizo en Chile esa seguridad social se partió se construyeron seguros privados y ahora lo que hay es una desigualdad y unas condiciones que mejor ni entremos a hablar es como para otra discusión pero lo que quiero decir es que cada vez los modelos son muchísimo más pluralistas ahora le llaman pluralidad estructurada a la nueva forma por ejemplo Colombia Dominicana están en esa lógica en donde todavía hay dos prestadores de servicios de salud uno que es el Ministerio de Salud el que regula y múltiples prestadores de carácter privado entonces quiero dejarlo nada más ahí como que me parece que es un tema que tenemos que tener claro que nuestro modelo es absolutamente distinto porque está planteado en la seguridad social vía contribuciones y que las contribuciones por definición están relacionadas al empleo como bien lo planteaba Andrey a las características del empleo y a las modalidades de contratación que no es lo mismo ha variado las dos cosas el empleo y las modalidades de contratación ahora tenemos como digo yo ahora somos más rateros trabajamos un ratito aquí y un ratito allá ¿verdad? las posibilidades de empleo de completo de 40 horas etcétera cada vez son menores las posibilidades de adherencia de un trabajo de más de 30 años con solo un empleador son muy pocas ahora las personas cambian de empleo cada 5 años cada 3 años a veces cada año entonces eso le empieza a generar unas dinámicas muy distintas no solo a la sociedad sino también a la institucionalidad de cómo se va a adaptar a eso bueno ese es el primer tema que quería plantear el segundo tema que me parece que es muy importante es el tema de la autonomía de la caja costarricense de seguro social la autonomía de la caja es una autonomía que está dada por constitución y a la que yo respeto profundamente porque si no fuera que no está en la constitución ya no existiría eso se los digo de claro porque las presiones que hay en el mercado de la salud son muy grandes ¿verdad? entonces ahí yo creo que hay un tema fundamental pero una cuestión es la autonomía institucional que está dada por la constitución política y otras son las fuerzas políticas alrededor de esa autonomía y ahí es donde tenemos posibilidades muy profundas es decir que esté en la constitución es necesario es pertinente pero no es suficiente tenemos que valorar más cómo es que está esa autonomía dada en la en el funcionamiento ¿verdad? y por eso es que uno ve a lo largo de la historia institucional crisis que se han generado la mayoría externas a la caja externas a la caja no necesariamente se han generado internas a la institución pero que obviamente repercuten en el accionar institucional no quiero decir que no se han generado algunas internas pero digamos las de mayor peso las que más han golpeado a la institución se han generado por esas influencias políticas que se dan y para ¿qué les voy a decir el ejemplo mío? yo soy testigo de haber tomado una decisión para fortalecer las pensiones y me invitaron a salir ¿verdad? entonces yo me pregunto ¿y dónde queda la autonomía de la caja? alguien levantó la voz para decir que eso no era posible nadie eso es una decisión política entonces esa decisión política tan bonita que se vio ahí que algunos la aplaudieron porque estaban deseando que no se fortaleciera el régimen de pensiones ¿verdad? entonces realmente ahí yo creo que tenemos que repensar qué es ese tema de la parte de la autonomía institucional pegado a esa autonomía institucional está el tema de la misma conformación de la junta directiva que yo creo que es muy importante esa esa conformación de la junta directiva y tengo que decirlo con toda honestidad gracias a que me invitaron a salir me fui a leer los acuerdos constitucionales cuando se planteó que la junta directiva de la caja tendría que tener tres tres y tres y ahí logré encontrar que realmente el constituyente hizo algo muy importante en el seno de la junta directiva de la caja todos tenemos igualdad de peso todos los sectores no hay mayoría solamente para digamos dirimir un empate pero el resto somos tres tres y tres más democrático que eso no existe si los que están ahí adentro saben para qué están verdad entonces el tema que yo planteo aquí es que a mí me parece que es muy importante en este tema de la conformación de la caja costarricense del seguro social que pensemos para el futuro y repensemos cuáles son las calidades que deberían de tener las personas que están representando a los diferentes sectores no sólo respetar a los sectores porque eso hay que hacerlo está dado por constitución pero a mí me parece respetuosamente que se debe de plantear algunos requisitos para la gente que esté ahí no solamente el que sea honorable etcétera etcétera tiene que haber un conocimiento porque ya lo dijo Andrey en un escenario de grandes complejidades de toma de decisiones entonces me parece que ahí hay otro tema digamos importantes en esa línea el otro aspecto que quería mencionar es el tema de las crisis digamos cuando el término crisis aparece o los que promueven una crisis o levantan la voz alrededor de una crisis esperan convocar a las sociedades en pro de defensa de esa institución pero en esta coyuntura que tenemos de país también se levantan los que están esperando esa crisis no necesariamente con los mismos intereses y yo creo que ahí tenemos que plantearnos que las condiciones actuales de información y de toda esa dinámica que está sucediendo al interior de la de la institucionalidad este las crisis no solamente son o para los que los promueven o las sufren sino que hay otros que están a la espera convoca a otros que no necesariamente son los que van a venir a fortalecer a la institución y yo creo y yo creo que ahí tenemos que digamos abrir un poquito los ojos en esas en esa línea porque esos otros tienen otros intereses ¿verdad? y que están a veces esperando los japoneses dicen como todos sabemos que la crisis es riesgo y oportunidad ¿verdad? el tema es para quién es el riesgo y para quién es la oportunidad ¿verdad? y quiénes son los que están en esa imagen de tensión de la crisis y con esto quisiera como ir cerrando cuando estamos hablando de la crisis de la institución la mayoría de las veces la mayoría de las veces se hace un énfasis muy fuerte entre los grupos de poder grupos de poder económicos grupos sociales trabajadores institución pero muchas veces no está la población sino que cada de esos grupos pretende representar a la población y llevar la voz de la población y tengo que decirles que en un país democrático ya no se vale la población tiene que empezar a tener una voz muchísimo más fuerte en esas tensiones que se están generando ¿por qué? porque cada grupo trata de defender y representar lo mejor que puede de su sector lo que mejor entiende lo que más comprende lo que más ha estudiado pero tengo que decirles que habiendo trabajado como he trabajado muy de cerca con pacientes por ejemplo de cáncer de mama de mujeres de cáncer de mama cuando a una mujer o a un paciente se le dice a usted se le sospecha que usted tiene un cáncer ahí a ellas y a todos nosotros se nos caen los pantalones ahí hay una vulnerabilidad que en la que está la población ante el sistema de salud que tenemos que colocarla y cómo es que les cae ese tema de la crisis de la caja ante esa dificultad y ante esa vulnerabilidad de la enfermedad y de la muerte entonces a mí me parece que ahí hay un tema digamos a explotar a revisar a profundizar en las investigaciones sobre el rol que tiene la población costarricense que no sólo es paciente que no sólo es beneficiaria y que no sólo es contribuyente sino que es ciudadana y yo creo que ahí tenemos tenemos una deuda incluida me incluyo yo tenemos una deuda en la que tenemos que empezar a colocar realmente a ciudadano en el centro no como usuario no contribuyente no como trabajador sino como ciudadano sujeto de derechos y a mí me parece que ahí hay elementos absolutamente fundamentales que tenemos que ir planteándonos nosotros para las futuras generaciones termino con el tema del perfil epidemiológico y demográfico el perfil epidemiológico y demográfico tiene que ser digamos abordado de una forma digamos a mayor profundidad por el país este es un reto en el que están todos los países ahora vengo de una teleconferencia del tema del envejecimiento este en donde ya no es sólo tratar a los adultos mayores enfermos sino tratar el tema del envejecimiento el envejecimiento es algo bueno para una sociedad el envejecimiento habla de que hemos hecho bien la tarea hemos logrado que la gente no se nos muera a tempranas edades y por lo tanto va a vivir mucho pero no lo hemos asumido como un logro lo hemos asumido como un problema y mientras lo sigamos enfocando como que eso es un problema al final terminan los adultos mayores abandonados en los hospitales porque es un problema de los servicios de salud no es un problema no es un logro de la sociedad y el otro aspecto que tiene que ver con este tema es el tema de las enfermedades crónicas si ya termino enfermedades crónicas ahí decían algo André que es muy importante sobre el tema de que no hay datos del perfil epidemiológico en largo plazo tal vez decir que en los años 60, 70, 80 todavía parte de los 90 pero digamos en esos años la gente se enfermaba y se moría de enfermedades que ahora llamamos potencialmente evitables es decir hay desarrollo tecnológico para que la gente se enferme pero no se muera ¿verdad? ahora lo que tenemos es gente que se enferma no se muere pero como diría Cotico siempre lo uso de ejemplo ese carapacho de la hipertensión arterial ahí atrás usted se lo lleva y le echa cositas al carapacho entonces es obeso es hipertenso es diabético es cardiópata eso y a lo mejor se muere en un accidente tránsito ¿verdad? lo agarra el tren lo agarra el tren entonces con esto quiero decir que hay un reto enorme para la población para las familias para las comunidades para los servicios de salud de lo que es la continuidad de la atención y esa continuidad de una enfermedad que además se hace progresiva es decir se nos van pegando cositas en el camino ¿verdad? entonces no solamente es que soy diabético o tengo azúcar en la sangre sino que si no me cuido voy a terminar con los riñones malos voy a terminar con un problema del corazón es progresiva es decir no se detiene ¿verdad? entonces creo que ese tema para dejarlo nada más ahí planteado como el gran tema que nosotros tenemos de abordar en estos temas y felicitar a Andrey por el trabajo y a ustedes en esta actividad muchas gracias muchas gracias a doña María del Rocío yo creo que ha sido riquísima la intervención de ella además de sumamente entretenida ahora vamos a escuchar a el buen amigo Mario de Bandas Mario es realmente en lo personal un viejo amigo mío fuimos parte de un grupo que se llamaba Pensamiento Solidario que allá en los tiempos del TLC cuando estábamos en medio de aquel agudo y polarizado debate sobre el TLC nuestro grupo dio aportes importantes desde la perspectiva del no ahí está María Eugenia Trejos Silvia Rodríguez el mismo José María Villalta fue parte de ese grupo Gerardo Fumero Mario y yo también éramos parte de ese grupo Mario al igual que este servidor que está aquí sentado colega economista también de los que prometemos no volverlo a hacer Mario fue diputado aquí trabajó en la UNED fue director profesor de extensión de la UNED y hoy día es representante por la parte trabajadora en la junta directiva de la caja adelante Mario veinti minutos usted también bueno buenas tardes muchas gracias por invitarme felicito a la UNED y al centro de investigación en cultura y desarrollo por este trabajo y de manera particular a Andrey definitivamente es muy poco el tiempo para discutir sobre sobre un tema tan complejo pero me parece que es muy importante que vaya abriéndose brecha en esta discusión que tiene que instalarse en toda la sociedad costarricense porque efectivamente la seguridad social enfrenta grandes riesgos de diverso tipo como ya se han planteado aquí bien se señala que los problemas de la caja no son todos internos a la caja una institución de esa magnitud yo me reúno con diversos sindicatos y conversando con unos compañeros de un banco me hablaban de los graves problemas administrativos del banco cuando le pregunté bueno ¿cuántos trabajadores tiene el banco? me decía 3.700 trabajadores y la caja tiene 56.000 trabajadores en todo el país cuando ustedes van a un hospital y entran a un hospital el otro día estuve en el geriátrico que es relativamente pequeño comparado a otros es una monstruosidad eso la administración de un hospital solo la administración es un tema muy complejo entonces obviamente hay problemas internos pero la caja es el resultado de los problemas sociales económicos y políticos del país y eso nos lleva directamente a la discusión de la estructura del poder en nuestro país una discusión que tenemos que profundizar y que ahora en este último proceso electoral que estamos viviendo apenas estamos como viendo cosas que se dan en los escenarios pero cuál es el fondo de lo que está ahí creo que tenemos que profundizarlo como investigadores como académicos y este problema del poder muy bien como lo plantea la doctora Sáenz nos lleva al tema de la autonomía de la caja por eso algunos hemos impulsado desde Frenas un Frente Nacional para la Seguridad Social un proyecto de ley para eliminar la figura de la presidencia ejecutiva de la caja y se recogieron 33 mil firmas de apoyo y la junta directiva presidida por doña Rocío aprobamos apoyar perdón apoyar ese proyecto de ley y la junta directiva de la caja se manifestó a favor de que se elimine la presidencia ejecutiva la figura de la presidencia ejecutiva cuando el doctor Calderón Guardia creó la caja médico que era entendiendo la naturaleza del problema estableció que la caja tenía que administrarse con absoluta independencia del poder ejecutivo desafortunadamente con el tiempo eso ha ido cambiando yo he preparado una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes yo tengo que manejar esto voy a ver si puedo bueno dice Andrey que la crisis de la institución aunque puede situarse en el 2011 de carácter estructural y que en otras palabras es el resultado de una serie de condiciones y variables de carácter estructural y concatenada a lo largo de los años y luego dice que en segundo lugar estas crisis están directamente relacionadas con el cuestionamiento del modelo del Estado a partir de la implementación del proyecto histórico neoliberal en Costa Rica yo ahí respetuosamente creo que habría que revisar la jerarquía de esa explicación yo incluso poner en primer lugar el tema del modelo porque el mismo lo dice luego en el desarrollo del trabajo que muchas de las cosas que están pasando son consecuencia de ese modelo voy a ilustrar algunas cosas dicen otras palabras las variables internas de la crisis son problemas de liquidez rentabilidad condiciones laborales etcétera son epifenómenos es decir fenómenos accesorios secundarios que agravan la crisis pero que no explican el fenómeno principal lo insiste el cual consiste en las consecuencias derivadas de la consolidación del proyecto histórico neoliberal en Costa Rica yo les voy a ofrecer algunos documentos que confirman la tesis de de Andrey leo eso está entre comillas dice la caja debe ser de atención mínima a la par del derecho a atención mínima debe existir un sistema complementario fundamentalmente privado y financiado por particulares desde el punto de vista de la organización de los centros de salud conviene pensar en la privatización un primer paso sería convertir poco a poco los hospitales de la caja en instituciones con su propia personalidad sus propias juntas directivas y sus patrimonios propios vean que hay una estrategia el asunto es incluso poco a poco yo digo como el cuento de la ranita cuando uno quiere si echa una rana en una olla de agua hirviendo la rana salta pero si la echa en agua fría y lo pone a fuego lento la rana se va sintiendo en un jacuzzi termina convertida en sopa de rana aquí aquí nos dicen que poco a poco y luego dice que los ingresos de cada hospital serán girados por la caja de acuerdo al número de pacientes y los tratamientos prestados esto lo dice don Miguel Ángel Rodríguez en un libro que se llama el progreso por la libertad páginas 445 447 de 1989 entonces uno dice bueno pero eso lo dijo él pero cuando fue presidente se dictó la ley número 78 52 ya de la desconcentración de hospitales y clínicas de la caja ese ya es el reglamento de esa ley y aquí ya se da el primer paso la desconcentración de los hospitales de la caja obviamente quiero ser sincero cuando yo voy a hablar con el director del hospital México y veo la complejidad de eso y que en oficinas centrales se tuviera que resolver hasta el nombramiento de un auxiliar de enfermería pues uno piensa que el director del hospital tiene que tener cierta autonomía para tomar decisiones pero es que en esa desconcentración que se dio tenía el propósito de ser el primer paso en una estrategia que estaba definida por don Miguel Ángel ya en un libro y que se hizo muy mal y esa desconcentración le costó a la caja muchos miles miles de millones que todavía no se sabe cuánto porque eso no se ha cuantificado porque luego tuvo que devolverse eso perdón quiero decirlo porque ya no está en la lisa electoral lo llegó a ejecutar a la caja don Rolfo Pisa como presidente ejecutivo nombrado por don Miguel Ángel Rodríguez y ahora ha surgido un neoconservadurismo en el mundo y leo esta cita porque me parece que es importante se pregunta cómo pueden surgir normas en la sociedad que limiten el libertinaje restablezcan la ética de la disciplina y el trabajo qué nuevas normas constituirán un freno de la nivelación producida por el estado de bienestar social de modo que las virtudes de la competencia individual para el éxito puedan dominar de nuevo Bell es un escritor que escribe esto ve un renacimiento religioso como la única solución la fe religiosa unida a la fe en la tradición proporcionará a individuos con identidades claramente definidas y seguridad existencial se dice bueno pero este es el pensamiento del señor Trump y lo estamos viviendo en estos momentos pero vean yo subrayo para efectos de lo que nos interesa aquí ya se me perdió la lucecita bueno vean ustedes que dice que nuevas normas constituirán un freno de nivelación producida por el estado de bienestar social es decir es la exaltación de la competencia individual si nosotros creamos normas que nos den garantías a todos nos achantamos eso es lo que está diciendo hay que combatir eso para que la gente pelee luche se la juega para que se eleve la producción en un país por eso es que ese pensamiento fue el que derrotó las reformas de Obama en materia de salud en los Estados Unidos plantea se plantea como un resultado del modelo el problema de la inequidad y lo dice ahí muy bien Andrey yo es una cita de él y menciona el tema de la falta de especialistas tenemos y la doctora Sainz no me dejará mentir cuando nos empezamos a preocupar en junta directiva por el tema de las cardiopatías que le pedimos al doctor Alvin Chávez que hiciera un estudio de cómo poder desarrollar los servicios de cardiología en todo el país después de que nos presentaron el estudio le pregunté al doctor Chávez doctor y cuánto tiempo estima que duramos en ese aproximadamente 10 años en llevar servicios de cardiología a todo el país ¿por qué doctor? porque en ese tiempo se formarían los especialistas que necesitamos vean el problema de esa inequidad si a mí aquí esto no es de madera desgraciadamente si a mí me da un infarto tengo alguna posibilidad de llegar al Calderón Guardia o a San Juan de Dios si llego en menos de media hora pero si me dan cañas o en Upala ¿verdad? entonces vean el problema de la inequidad no sólo con los sectores de la ciudad en términos de pobreza sino con los términos regionales y ahí tenemos un problema que este país tiene que resolver que es el tema de la falta de especialistas y aquí tengo compañeros que saben cuál ha sido mi posición en ese tema en relación con la forma en cómo se seleccionan los candidatos a hacer especialidades en la Universidad de Costa Rica quiero señalar que este no es un problema exclusivo de la caja la caja muchas veces crea las plazas pero la limitación está el filtro está en los programas de posgrado que dirige la Universidad de Costa Rica y lo hablé hasta con el rector no voy a repetir las palabras que me dijo pero me dijo yo no puedo hacer nada en ese tema porque lo maneja la escuela de medicina para reafirmar esto un dato del 2017 de cada 100 hogares de Costa Rica 20 hogares los más pobres se quedan con 4 colones del ingreso que se produce y los 20 hogares más ricos se quedan con 50 colones ahí tenemos el dato de la inequidad expresado en términos económicos y eso tiene consecuencias obviamente sociales etcétera en el país dice que el artículo 6 dice que el costo de atención de la población indigente se cubrirá estoy citando Andrey con los recursos provenientes de las partidas del fondo de asignaciones familiares para lo cual se utilizará como referencia el porcentaje de cotización media y aquí he tenido una lucha que he perdido en junta directiva en la caja se estableció una base mínima contributiva que por una presión del movimiento social incluso ha ido subiendo lentamente para llegar a esa base mínima contributiva al salario mínimo de un trabajador pero al decir la ley que los asegurados por el Estado deben cotizar el porcentaje de cotización media he insistido con los colegas míos ahí de la caja economistas y actuarios etcétera que está mal calculada porque la cotización media es coger todo lo que se cotiza por la caja y sacar un promedio el salario la cotización media el ingreso medio en la caja es de 425 mil colones por ahí aproximadamente muy por encima incluso del salario mínimo si se pusiera una cotización sobre ese promedio que se recauda en la caja la cuota que tendría que pagar el Estado por los asegurados por el Estado sería mayor y el otro tema que quiero mencionar es que hay un esfuerzo y creo que debemos hacer un esfuerzo para que el código penal o la misma ley constitutivo de la caja convierta en delito las defraudaciones a la seguridad social ese es un esfuerzo que se está haciendo ya la dirección jurídica de la caja nos dio un dictamen pero hay resistencia en la junta directiva de la caja para convertir eso en un proyecto de ley y enviarlo a la junta directiva y aquí me voy a referir al tema de IBM muy rápidamente ciertamente tiene problemas ahora es un régimen que se llama de de cuota escalonada nosotros no podríamos pretender que el régimen tenga ahora miles de miles de millones en reservas porque eso no tendría eso más bien tendría efectos contraproducentes desde el punto de vista macroeconómico la reserva que tiene que tener es la necesaria e irle haciendo los ajustes que correspondan ahora bien esas reservas hay que invertirlas pero no y aquí si tengo una pequeña diferencia con Andrei no buscando el máximo de rentabilidad porque como nos enseñan en economía hay una relación dual si yo busco mucha ganancia tengo que correr mucho riesgo el ejemplo clásico ustedes compran un pedacito de lotería y buscan ganarse 100 millones el riesgo de perder es altísimo casi siempre es decir entre más quiera usted ganar más riesgo tiene que pasar entonces las inversiones de los fondos de pensiones son por lo menos para que mantengan el poder adquisitivo el valor real de las reservas con el menor riesgo posible ciertamente se invierten en bonos del estado por una razón porque el mercado financiero de Costa Rica es muy estrecho no hay donde invertirlo y quiero decir que efectivamente estamos corriendo en este momento un grave peligro porque como el estado no tiene plata primero no nos está pagando un aumento que le hicimos del punto 66 sobre las contribuciones de pensiones no lo está pagando don Helio Fallas nos mandó una carta dijo no puedo pagar pero esos fondos las calificadoras de riesgo dicen que no podemos seguir invirtiendo en bonos del gobierno y si usted suma los IBM más los de las operadoras de pensiones estamos hablando de la tercera parte del PIB cuál es la presión que nos están haciendo que esa plata hay que invertirla en el exterior en lugar de invertirlas en construcción de viviendas para los trabajadores en infraestructura etcétera porque debo decirlo con franqueza el gobierno realmente y yo se lo planteé al señor presidente de la república en una reunión que tuvimos que había que ver cómo se titularizaba obra pública vivienda para que estos fondos se invirtieran en eso y realmente no tuve ninguna respuesta en ese sentido yo por eso creo que la principal reforma democrática de Costa Rica es una reforma fiscal progresiva y que debemos ponernos a trabajar sobre eso porque si no hay reforma fiscal bueno cómo financiamos las universidades las escuelas la caja el seguro carreteras comedores escolares etcétera y termino con esto creo que termino tenemos dos caras de la democracia y coincido con Rocío en esto hay un nuevo artículo 9 de la constitución política que yo le llamo el nuevo 9 dice el gobierno de la república es popular representativo es lo que decía antes se le agregó lo subrayo participativo se le agregó eso en el 2003 alternativo y responsable lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos esta es una reforma del 2003 que tenemos que convertirla en realidad no podemos seguir ignorando a la gente le decía Luis Paulino ahora que hablamos de los pobres pero no hablamos con los pobres no les damos voz no los no los no los conocemos como debe ser no hay una participación activa de nuestro pueblo es más está debilitando esa participación cuando vamos a las comunidades vemos carreteras alumbrado escuelas iglesias construidos por las grupos vecinales eso se está perdiendo incluso con los cambios de formas de vivienda en nuestro país muchas gracias muchas gracias a Mario también por su aporte valiosísimo vamos a tener un ratito hay unos 15-20 minutos para recibir preguntas de parte de ustedes público presente luego daremos chance a que las André y doña María Lucío Mario puedan responder tal vez el ruego de que si vamos a hacer comentarios yo sé que a la gente le encanta hacer comentarios tratemos de hacer los comentarios cortitos por favor si hay preguntas pues tanto mejor que hayan preguntas para André o para María Lucío o para Mario pero sí el ruego de que no nos extendamos en comentarios muy largos porque tal vez hay mucha gente que querrá participar y eso dificulta que las distintas personas participen entonces ¿cómo hacemos? tal vez Dago nos puede dar un poco con esto sí y vamos a ver dónde aquí y el otro compañero de por allá atrás tenemos bueno siguiendo la la sugerencia bastante adecuada bueno Mario termina con el el nuevo 9 y doña María Lucío obreó y se habla en los planes de la caja de la participación ciudadana mi pregunta concreta para los dos es cómo visualizan digamos en el en el asunto de la caja ¿verdad? del rescate fortalecimiento de la institución esta participación ciudadana Buenas tardes mi nombre es Marco Quezada primero básicamente felicitar a Andrey y a los distinguidos participantes por sus apreciaciones básicamente dos cosas Andrey hablaba de un modelo en seguridad colapsado porque había cierto porcentaje de los costarricenses de la población que finalmente resultaban ser no contribuyentes parece ser que es más los menos que los que deberían contribuir y en este sentido creo que Andrey está perdiendo de vista también que la caja tiene un régimen de contribución voluntaria o sea hay una serie de asalariados o de usuarios de la seguridad que pagan por su seguro entonces no sé si eso está claramente contemplado dentro de lo que él estimaba como la digamos la proyección pero curiosamente gracias que hablan de participación me llamó poderosamente la atención doña María el Rocío que usted dice que fue invitada a salir del gobierno y que aprovechó ese momento para usted ponerse a revisar a mí me parece que de conformidad con las cosas cuando uno le ofrece un puesto uno debería antes de irse digamos de buenas a primeras si voy decir bueno qué es lo que me compete a mí y cuál es mi responsabilidad entonces ya cuando yo salí de ahí lástima que ahora me di cuenta que podíamos hacer esto pero estando en posiciones de poder lo interesante sería justamente decir bueno yo vengo aquí a darle una palabra tanto a este sector como a la participación popular que estoy ahora defendiendo y es justamente esta ya cuando salí de ahí muchas gracias entonces básicamente eso sería como como esa digo lo digo de la mejor forma entonces tal vez si usted pudiera explicar un poco por qué se dio esa visión hasta después de que tuvo usted la cuota de poder que le correspondía me gustaría saber ¿cómo conceptu soy yo no sé ah ok ¿cómo conceptu ustedes la compra de servicios a la UNIVE por la administración de 33 EBAIS de este sector justamente esto digamos en un contexto global en el que muchos sistemas parecidos al sistema de seguridad social costarricense sobre todo como el inglés están siendo privatizados a partir de esa compra de servicios donde en este caso en Costa Rica sería esta universidad sigue operando dentro del esquema de la caja entonces ¿cómo conceptúan ustedes que esa compra de servicios puede significar un cambio en el sistema de seguridad social nacional bueno primero felicitar a André por el gran trabajo y a todos los que los acompañan el día de hoy yo tengo una duda oyendo la exposición de André el desastre en la caja como que empieza en principio de los ochentas casualmente en ese momento se da la ebullición empieza a crecer lo que es la medicina privada entonces si hay alguna relación comprobada ya sea por empujoncillo político digámoslo así no sería nada del otro mundo pero si casualmente los números que me estaban dando por fecha me parecen que tienen mucha similitud y tal vez puede ser como dijo la señora doctora que lo de la crisis y la oportunidad eso en primer lugar gracias por las excelentes conferencias mi pregunta es muy sencilla cómo logramos llegar a la gente con conferencias como estas estoy convencido que si la cantidad de gente que ve informe 11 vienen conferencias como estas mañana cambiaría la caja cómo rompemos el monopolio mediático de ya sabemos teleteca repreter para que conferencias como esas le llegue a la gente buenas tardes mi nombre es Luis Sánchez durante 20 años laboré para la empresa privada gracias a Dios hoy no lo hago y bueno vi durante esos 20 años es una práctica normal en la empresa privada esconder tanto impuestos como pagos a la caja eso de que al trabajador se le reporta la caja el salario más no las horas extras o sea este delito siempre ha existido usted puntualizó esto sobre el delito que existe de cobrar al empleado la cuota de la caja más no se le traslada la caja no se le paga usted dice que se ha luchado para convertirlo en algo más y llevar a los actores hasta las instancias judiciales solamente lo puede hacer la junta directiva de la caja o alguien más podría llevar este proyecto de ley a la asamblea legislativa para convertirlo en un delito gracias buenas tardes mi nombre de José Enrique Chacón yo pertenecí durante nueve años a la junta de salud de Curridabat la cual está actualmente por Uribe a mí me da pavor realmente me da mucho miedo enterarme de que entre dos años la caja va a asumir esos EBAIS y no sólo tengo entendido que son los terceros sino que también las cooperativas son terceros entonces quiere decir que va a asumir los mil y resto de EBAIS que están por terceros actualmente la caja todos lo sabemos y puedo dar fe de ello con ejemplos muy claros sobre la clínica de mi pueblo que es desamparados la Marcial Fallas hoy por hoy está catalogada como una de las clínicas más malas que hay en el país ¿por qué? porque cuando se creó la clínica Marcial Fallas la población de desamparados era muy pequeña realmente hoy por hoy esa clínica tiene que ver la población de desamparados de Acerrí y de Acosta entonces la caja tratando de solucionar el problema habían planificado y proyectado construir un hospital como debe ser ¿y qué hizo la caja? le dieron a Tolillo con el dedo a los desamparadeños construyeron un CAIS que el CAIS todos lo sabemos es un poco más que una clínica pero muchísimo menos que un hospital y a los dos tres años de inaugurado ya colapsó hoy por hoy la clínica Marcial Fallas la ha intervenido tres veces ya ahí ha habido de todo hasta balaceras pacientes pacientes desesperados por las horas de horas que tienen que esperar han agarrado a golpes a los médicos y han llegado ya al colmo de que en todos los consultorios de los consultorios de los médicos tienen un timbrecito de alarma para en caso de un paciente agresivo desesperado tocan el timbrecito de alarma y aparecen dos gorilas en la puerta del consultorio entonces está la caja en capacidad realmente realmente porque si la capacidad que dice tener la caja va a ser obligar a los pacientes también a estar a las tres de la mañana haciendo fila como hay que hacerlo en desamparados o también lo que le sucedió a un señor de 82 años hace poco que le dieron una cita para el 2028 a mi hija también a mi propia hija le dieron una cita para el 2029 mi hija tal vez lo aguante porque tiene 42 años pero el señor de 82 años entonces esa es la inquietud que yo me tengo y la gran angustia de si realmente la caja asume y asume como debe ser como debe ser tratando al asegurado a los pacientes no solo con calidad sino que con calidez también eso a mi me dicen usted defiende la caja bueno ya terminó mi nombre en la junta de salud ahora en diciembre se me terminó ya después de 9 años pero yo a mi me dicen usted defiende la caja yo defiendo a los asegurados a ellos a los que defiendo porque también el personal de la caja tiene innumerables beneficios cuando se pensionan les dan 20 años les pagan 20 años cuando yo me pensioné me pagaron 8 años nada más entonces ese es uno de los grandes privilegios que tienen los empleados de la caja esa es la inquietud mía a ver y me gustaría que me respondieran a ver si efectivamente porque hace poco también en diciembre me encontré a a bueno a un mario compañero no nos alarguemos demasiado por favor ok bueno nada más entonces que me contesten eso a ver si realmente tengo razón de preocuparme o puedo estar sinceramente tranquilo de que debe ser y a los pacientes se les va a atender con calidad y con calidez gracias bueno buenas tardes a todos y todos y creo que el joven André hace importantes aportes que efectivamente hay que retomarlos para este debate hay algunas cosas que quisiera plantear primero lógicamente concuerdo con las propuestas que hemos hecho varios sectores sociales en la eliminación de la figura de la presidencia ejecutiva para nosotros eso es el control político ahí adentro y más que el control tiene que ver con los nombramientos de una serie de puestos importantes que se dan ahí lo otro es la creación del delito de la defraudiación fiscal hay que pasar a promover reformas que vengan verdaderamente a castigar esto muy fuerte y hay dos cosas que quisiera que se refirieran acá que es lo que se da mucho en acá uno es la rendición de cuentas aquí ningún funcionario que sale de ahí ni gerentes hay estudios denuncias planteadas a la junta directiva al ministerio público y no pasa nada internamente en la caja no pasa nada tampoco y lo otro es la transparencia en la caja no hay transparencia no hay mecanismos de transparencia todo se oculta las denuncias quién sabe sobre las filas de espera quién sabe sobre los fallecimientos las listas de cardiología las faltas de la lista de espera las faltas de especialistas y no ha sido posible por diferentes movimientos que hemos hecho que no se transparente en estos dos aspectos tiene que rendirse cuentas si al contrario más bien hay disposiciones donde amenazan que el trabajador que denuncie algo le hacen un debido proceso sólo por conocer cosas que se están dando a lo interno de esto entonces una institución que lógicamente está tiene una gran representatividad donde todo el pueblo costarricense cotiza es fundamental que en estas áreas venga a transparentar y a rendir cuentas de todo lo bueno y lo malo que pueda suceder ahí porque hasta ahorita hay muchas denuncias que se conocen de 10 años que están en el ministerio público y adentro no pasa nada y no digo porque la caja no tiene influencia en el ministerio público pero internamente la administración si puede perfectamente promover mecanismos donde se puedan venir a resolver estas dos cosas que planteo acá bueno vamos a proceder a responder las diferentes intervenciones empezamos con Andrey muy bien mira la primera pregunta es la de Víctor sobre la participación ciudadana yo se la paso de taquito a los compañeros de acá de la mesa a María Orlusivo y a Mario yo me enfocaré más en las preguntas que tienen que ver directamente con mi trabajo en relación con la pregunta que hace Marco que estaba sobre la contribución voluntaria es una observación tremendamente buena en la página 38 de mi trabajo lo voy a leer textualmente disculpen yo respondo a esa pregunta y digo que debemos tener presentes algunas observaciones la informalidad taca 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 esto porque no sigo más adelante aquí sin embargo en el caso de los trabajadores que cuentan con un patrón y este decide no contribuir a la seguridad social estos podrían contabilizarse como asegurados voluntarios o el patrón recurre a una forma de evasión privada como forma de evasión a la seguridad social sin embargo sabemos que la contribución como asegurado voluntario es muchísimo menor en términos monetarios esto debido a la subdeclaración de ingresos y usted tiene toda la razón perfectamente esos sectores de los trabajadores podrían estar asegurados como trabajadores voluntarios pero con el agravante de que la contribución es menor o que los mecanismos de subdeclaración de ingresos son más comunes entonces de cualquier manera la caja sigue perdiendo en relación con la pregunta que hizo Erika y Erika ¿verdad? Erika sí, ahí está Erika Erika y Alan me parece que la pregunta de ambos están muy relacionadas que tiene que ver con la privatización del sector salud vamos a ver yo tengo en mi documento un gráfico que les quiero mostrar si me dan un segundito se los pongo no ok, vean este gráfico para Alan y para Erika vean aquí lo que tenemos es el peso del valor agregado segregado por el sector salud público y el sector salud privado ok, en términos sencillos ¿qué es el peso del valor agregado? es una vez retirados todos los insumos necesarios para producir un bien y servicio el valor verdadero restándole los insumos necesarios para producirlo ¿de acuerdo? muy bien vean lo que vamos a ver aquí es una serie histórica de larga data aún no cuento con los datos actualizados hasta el 2017 pero los tengo hasta el 2012 veamos aquí miren ok salud público es azul salud privado es anaranjado y el peso del valor del sector total o sea público más privado es el amarillo usted ve que la tendencia del sector salud público es más bien decreciente y que pareciera más bien que hay un estancamiento en el sector privado pero el dato así en grueso no nos es muy útil entonces tenemos que observarlo como la tasa de crecimiento y es donde viene la torta ahora sí la tasa de crecimiento entonces en el periodo considerado de 20 años el sector salud privado creció un 272% y el sector salud público apenas un 53% en otras palabras el sector privado creció cinco veces más de lo que creció el sector salud público en un periodo de 20 años y todavía no he podido llegar a los datos hasta el 2017 es este indicativo de que hay una privatización de la salud probablemente con el detrimento de la calidad o sea es una tesis dudosa me falta más evidencia claramente pero este es un indicativo de que con el debilitamiento de la institución han habido grupos verdaderamente ganadores en este sentido y este grupo ganador ha sido el sector salud privado y eso tenemos que entenderlo de la siguiente manera porque y me voy a poner un poquito como profesor universitario es la distinción oxiológica que existe entre la salud pública y privada mientras la salud pública trata de ofrecer prevención y atención en salud la salud privada lucra con la enfermedad entre más enfermo usted esté más plata tenés que pagar y es una diferencia oxiológica fortísima incluso para responder la pregunta de Luis ¿cuál es el principal problema que hay con las empresas por ejemplo como Data Sension que entran a Costa Rica que tienen deudas de 4 mil millones de colones y un día nada más desaparecen y dejaron una deuda extraordinaria con la seguridad social otra vez hay una distinción oxiológica mientras que la seguridad social representa la solidaridad la universalidad y la equidad el sector privado ve un costo asociado a la disminución de sus rentas ve en la contribución a la seguridad social un costo asociado a la disminución de sus rentas entonces lo que nos vemos es un choque de valores fortísimo entre los valores del mercado que lucra con la enfermedad y el dolor humano mientras o la disminución de sus rentas entonces buscamos mecanismos de evasión vean quisiera meterme en otro pleito que es el por ejemplo como ciertas zonas francas le dicen a sus asegurados que los van a cotizar a través de un seguro privado pero lo que no los dicen es que es un aseguramiento mínimo que pasa si de pronto tenéis una enfermedad crónica y el aseguramiento ya no te lo cubre como diabetes o una enfermedad cardíaca y eso está ocurriendo en ciertas zonas francas de Costa Rica donde le dicen a los trabajadores lo vamos a asegurar por un seguro de pensiones que te va a atender la atención en la química bíblica yo digamos puedo intuir de que hay un grupo que gana y otro que pierde con esto porque la evidencia a mí me lo señala puedo concluir con total certeza de que hay una privatización de la salud no, no puedo hacerlo me falta evidencia ¿quieres decir algo Erick? estoy de acuerdo esperemos que no lleguemos ahí y que lean mi informe y que se enojen mucho es un chiste y la última pregunta aquí es sobre las listas de espera y la calidad de los servicios yo diría lo siguiente miren con las listas de espera a mí me llama mucho la atención porque muchas de las respuestas para solucionar las listas de espera son respuestas que sabemos desde hace 20 años doble o triple jornada de atención continua porque hemos sido incapaces de establecer hasta ahora una doble jornada de atención o una triple jornada de atención porque hasta ahora o sea hasta el año 2013 sabemos que es necesario contar con una evidencia epidemiológica de larga data para saber qué médicos especialistas necesitamos esto me parece a mí y es lo que yo parte de lo que yo concluyo en mi trabajo es que si bien la crisis es financiera está atravesada por otra serie de variables de índole política de índole cultural de índole económica que son súper importantes en la comprensión de este estudio las otras las responsabilidades del sector privado y creo que la pregunta que hizo Luis la respondí con por ejemplo la distinción axiológica que hay entre el costo asociado y ya pasó el micrófono bueno yo tengo que decirle que son tantas las preguntas y son tantas las ideas que se le vienen a uno para poder poder abordar y obviamente digamos no tiene uno por qué tener todas las las respuestas tampoco bueno sobre todo vuelvo a a plantear de que ahora lo que tenemos es una institución que tiene más de 75 años ¿verdad? y yo creo que a lo largo de estos 75 años el país la sociedad ha tratado de irse adaptando a esas condiciones pero los cambios son tan acelerados en los últimos periodos que realmente cuando el destino nos alcance más o menos estamos como ahí ¿verdad? realmente hay una hay una situación muy drástica demográfica epidemiológica y de empleo y de la sociedad del conocimiento en sí mismo ¿verdad? hay un tema ahí que yo creo que debemos de profundizar un poco en esa evolución la Costa Rica de hoy no es la Costa Rica de hace 75 años ni es la misma de hace 10 años ni las exigencias que teníamos nosotros en aquella época son las que tenemos ahora ni las premuras ni el perfil de salud ni el informe que tenemos de los medios de comunicación y la televisión y todo que nos invita a una inmediatez ¿verdad? y un poco también que nos invita que los otros son los que tienen las respuestas donde muchos de las respuestas están en nosotros mismos ¿verdad? de todos sabemos que tenemos que tener hábitos saludables no quiero aquí hacer la encuesta pero yo quiero decirles que en este espacio habemos más de uno que ya estamos con sobrepeso ¿verdad? entonces el tema lo que quiero decir es que hay hay una dinámica ahí como muy fuerte que a veces los servicios de salud no tienen la capacidad de esa adaptación tan rápidamente ¿verdad? y de la sociedad ¿verdad? el mismo concepto de hospital el mismo concepto de atención ambulatoria que no entramos a ese nivel las necesidades que hay ahora de atención en el domicilio señores es una cosa enorme lo que está sucediendo ahí como una como una una gran presión desde la perspectiva de los servicios de salud modelos universales como Costa Rica como yo les planteaba hay muy pocos lo más parecido que tuvimos en su momento fue el modelo inglés que lo presentó la Erika la compañera allá atrás y aún hoy ya no se parece para nada ya hoy ya el modelo inglés no se está pareciendo al modelo nuestro Tailandia que está tratando de ajustar un sistema de salud parecido al nuestro tiene dificultades por el tema del financiamiento y las patologías que atiende entonces realmente lo que quisiera como aprovechar a todas las preguntas es decir que el modelo de salud costarricense es un modelo en construcción desde el mismo momento en que se dio y ha sido cada generación la que ha ido dando ese salto cualitativo para irlo adaptando yo diría que estamos como a las puertas de que se requiere una adaptación distinta de ese modelo no quiero decir cuál es porque todavía es decir hay mucho tema que hay que plantearse para abordar ahí pero hay que volver a lo local hay que volver a la participación local cómo hacer más participativo hay que volver más al tema del autocuidado hay que volver al tema de la autogestión local y comunitaria es decir ahí hay temas que la caja es a veces espejo y reflejo de la sociedad las cosas que suceden en la caja están sucediendo en la sociedad ¿verdad? los temas de corrupción están allá y están acá ¿verdad? somos espejo y reflejo de esa sociedad porque es demasiado fuerte digamos en la identidad costarricense entonces yo creo que ahí hay digamos temas que deberíamos de seguir profundizando todos para realmente ver si estamos en posibilidad de dar como ese salto digamos de que está requiriendo esta nueva era solo dos palabras con el modelo de atención todos aquí estuvimos hablando de diferentes temas pero hay una tendencia que uno podría decir y lo digo como salubrista como médica salubrista siempre cuando hablamos de la caja hay un énfasis mayor en la prestación de la enfermedad ¿verdad? hay poco peso en el tema de ser más saludables y eso es un tema digamos de fondo porque entre más saludables seamos menos vamos a estar necesitando la prestación de los servicios médicos cuando estamos enfermos ¿verdad? entonces ahí hay siempre una tensión entre esa entre la prestación de los servicios más biomédicos para decirlo de alguna manera y todo lo que tiene que ver con las condiciones de salud de la gente la vivienda el agua la recreación la convivencia el resolver los conflictos es decir todo ese tema está ahí planteado ¿verdad? pero cuando estamos hablando de la caja todos los que estamos aquí nos atrae el tema de la enfermedad ¿por qué? porque al final la enfermedad es lo que nos hace vulnerables digamos ante esa situación ¿verdad? pero hay que hay como que que repensar ese tema de cómo va a ser ese balance entre la prevención la promoción de la salud la atención de la enfermedad los cuidados paliativos ¿verdad? el tema de la atención en el domicilio que hay todo un tema y con el tema de envejecimiento hay algunos temas falta de especialistas solo dos comentarios con el tema de falta de especialistas ese es un tema que está pendiente todavía creo yo no se ha resuelto el tema de las especialidades a nivel del país y lo digo con todo respeto hay posiciones en los que no hay interés de que haya más especialistas a nivel del país y yo creo que este es un tema que todavía se requiere revisar a profundidad nos desgastamos en descalificar a los que hacen los estudios el estudio que hace la caja no sirve el estudio que hacen los ochos no sirve el otro no sirve y mientras tanto no se resuelve el problema y la gente está ahí con las necesidades y entonces tenemos que preguntarlos quiénes son los que ganan de que no se resuelva el problema porque es que no se resuelve el problema ¿verdad? entonces yo creo que ahí hay temas que tenemos que revisar a mayor profundidad no son los especialistas los que van a resolver problemas comunes ¿verdad? tenemos que hacer un esfuerzo para que el primer nivel de atención resuelva y tenga mayor capacidad resolutiva pero sí hay una debilidad en el tema de especialistas y eso digamos no se pueden confundir hay que tratarlos distintos hay que abordarlos distintos y yo creo que hay que de alguna manera para sonar provocativa desvestirnos todos de ciertos prejuicios que tenemos alrededor del tema y realmente colocar a los pacientes en el centro para resolver para resolver la situación ¿verdad? hay debilidades se requieren más especialistas los estudios puede ser que no sean perfectos puede ser que no sean perfectos pero con lo que hay hay suficiente para tomar decisiones el problema es que hay fuerzas que no quieren que se tomen esas decisiones así de clarito bueno yo terminé mi exposición primera hablando del nuevo nuevo constitucional en la caja y una de cal y otra de arena en ese reglamento que yo mencioné donde se plantea el tema de la desconcentración y en la ley a la que me referí también se crearon las juntas de salud me parece que es una institución muy importante estamos a punto en junta directiva de la caja de aprobar un nuevo reglamento para las juntas de salud ya está el borrador lo estamos estudiando es un punto muy importante obviamente la participación ustedes saben que la participación genera reacciones y vamos a ver la burocracia tiende a decir bueno nosotros somos los que sabemos ustedes no saben pero eso pasa en todas las áreas ¿verdad? y en un área tan sensible como la salud eso se produce digamos la gente se resiste porque es muy caro eso es muy difícil es muy enredado que la gente participe que la gente opine pero es una lucha que tenemos que dar en Barba de Heredia se avanzó bastante en este campo y se logró que la que la municipalidad nombre tenga ya constituida una comisión de salud municipal y eso me parece que es muy importante y una cosa que deberíamos llevar a otras municipalidades para que todos los municipios tengan con participación de la población comisiones que analicen el tema de la salud y eso me permite vincularlo a lo que decía doña Rocío sobre poner énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad eso la caja lo tiene que hacer y lo hace porque por ejemplo todo el esquema de vacunación se inscribe en esa política pero no es solo la caja la que tiene que hacer eso ahí le corresponde a las comunidades a las municipalidades al ministerio de salud al ministerio de trabajo etcétera se requiere una gran coordinación nacional para desarrollar en todo el territorio nacional la prevención y la promoción de la salud la junta directiva de la caja aprobó recientemente una estrategia nacional para impulsar la prevención y la promoción de la salud en cuanto al aseguramiento de sectores no asalariados formalmente se conceptualizan en la caja como personal de personas de aseguramiento difícil no es fácil la discusión no es fácil ahora estamos dando un salto importante con el aseguramiento de los cogedores de café pero eso requirió incluso un acuerdo con ICAFÉ o un instituto para poder avanzar en ese campo se avanzó con el aseguramiento de las empleadas domésticas los trabajadores independientes de acuerdo a la ley de protección del trabajador están obligados a cotizar para la caja del seguro social están obligados a hacerlo y creo que la la cantidad de trabajadores independientes que se ha ido incorporando a la cotización es muy grande es un elemento muy 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 grande y además a los trabajadores independientes cuando no presentan claramente sus declaraciones de ingresos se les aplica la ley de salarios mínimos entonces un profesional es bueno un salario mínimo de un profesional es tanto usted tiene que cotizar sobre tanto ahí hay una discusión importante pero creo que el país en ese campo está avanzando y yo creo que hay que revisar un poquito los datos de la investigación que nos presenta Andrey en cuanto a la compra de servicios a terceros aquí hay dos aspectos uno y quiero ser muy franco en esto yo estoy opuesto a que la caja compre esos servicios porque uno de los elementos es que ahí no hay transparencia en toda la forma de desarrollar el contrato no hay transparencia y las evaluaciones que se hacen de la calidad de los servicios tampoco son transparentes yo pedí que me presentaran y ahí me meten yo no soy médico como ustedes saben ahí hay temas de medicina que me complican la vida pero en este campo pedí tráigame la muestra cómo seleccionaron la muestra para hacer esa encuesta cuál es el diseño de la encuesta quién fue a recoger la información cómo se tabuló esa información ese auditoraje de la producción de las estadísticas no existe entonces uno le entra la duda de que los EVAIS administrados por terceros son 98 y los EVAIS de la caja son 50 o 60 y la doctora Sáenz quiero reconocérselo cuando hicimos el esfuerzo de llevar a EVAIS de diversas regiones a presentar informes a junta directiva compañeros era una cosa realmente extraordinaria cuando llegan los EVAIS allá de Turrialba y le cuentan las dificultades que tienen para ir a visitar población indígena o cuando usted compara los EVAIS de la Trinidad de Moravia y se tienen 13 mil personas adscritas claro que eso entonces claro yo evalúo este EVAIS y este EVAIS y las cosas no son tan transparentes pero además hay un problema que es el problema de la legalidad hay un reglamento que dice que la compra de servicios a terceros es excepcional y que en el momento en que la caja haga esa compra se tiene que declarar que es inviable para prestar el servicio inmediatamente que haga la compra tiene que tomar las medidas para asumirlo por su propia cuenta hay un reglamento que así lo establece y hay un EVAIS en Zarcero que tiene 23 años de estar privatizado en el caso de los EVAIS de UNIVE yo tuve que recurrir era un problema de legalidad y fui a la Universidad de Costa Rica a reunirme con gente de salud de esas zonas con unos abogados penalistas y me dijeron don Mario si la caja renueva este contrato con UNIVE puede incurrir en delito porque el reglamento es muy claro que no lo puede hacer sobre todo que la dirección regional sur había dicho que ella lo podía asumir es decir ya el tema técnico estaba resuelto la caja lo podía asumir y entonces por qué no lo iba a asumir entonces tuve que decir tuve que decir bueno si esto la junta directiva porque había intención de revivir ese contrato volverlo a sacar de licitación yo no tengo más remedio que votar en contra pero me dijeron los penalistas pero eso no basta usted tiene que ir al ministerio público y así lo dije en junta directiva si esto se aprueba voy a ministerio público y claro con esta fiscal nueva como que algunos se asustaron y decidieron no renovarlo de manera que perdón se aprobó se aprobó institucionalizarlo se va y de corrida va la unión y Montedioca lo que pasa y aquí se señala otra vez el problema es la transparencia le llevan a usted el contrato tres meses antes de que se venza entonces cuál es cuál es la única opción y ahí ampliarle el plazo le tuvimos que ampliar el plazo por dos años porque efectivamente en tres meses es imposible que la institución lo asuma se le amplió por dos por eso le digo pero qué es lo que pasa que le llevan a usted hay que entender esto como miembros de junta directiva que nosotros no podemos intervenir en la administración y la administración le lleva a usted faltando cuatro meses para que se vence el contrato y usted qué hace qué hace los dejamos en los servicios voy a hacer otra denuncia aquí hay trabajadores en la caja que son contratados con una intermediación es decir yo contrato yo contrato a Luis Paulino se lo entrego a la doctora Sáenz para que trabaje Luis Paulino en un hospital y cuando le van a pagar el salario a Luis Paulino me lo pagan a mí y yo se lo pago a Luis Paulino y hay trabajadores que manejan expedientes médicos con ese tipo de contratación por eso yo digo vamos a ver compañero yo defiendo el interés de los asegurados en primer lugar pero que me sea transparente la cosa que me sea clara que no haya claros oscuros porque entonces ahí las cosas cambian ya ¿verdad? y ahí puede ser puede ser no estoy afirmando que el negocio sea otro bueno bueno perdón en esa hora voy a referirme a lo que dijo don Luis Chavarría el otro tema en el tema de participación compañero hay un frente nacional para la seguridad social que se reúne todos los martes a las 5 de la tarde en la ANDE y ahí se está promoviendo un encuentro se han promovido varios encuentros y se está haciendo un plan de trabajo para enfrentar la situación que sigue con ese frente se recogieron 33 mil firmas para respaldar la ley de eliminación de la presidencia ejecutiva yo siempre voy los martes hoy no puedo ir porque tengo a las 5 una reunión con la Junta de Salud de Curlidaba precisamente el otro tema aquí es la pregunta el compañero el delito solo existe cuando la ley dice yo puedo decir es un delito que usted no, no si la ley no dice que es delito no es delito hay que convertirlo en una norma en el código penal o en la ley constitutiva de la caja donde diga que ese es un delito y que pena le corresponde ese proyecto los materiales están elaborados por la dirección jurídica de la caja y todos los que quieran podemos trabajar y efectivamente lo llevamos por iniciativa popular a la asamblea legislativa y después tenemos que pelear para que los diputados lo promuevan finalmente el tema es rendición de cuentas cuando yo llegué a la Junta Erectiva llegamos juntos con doña Rocío habían dos años de atrasos en las actas de Junta Erectiva actualmente estamos a un mes hemos reducido a un mes pero están dos años de atrasos en las actas ¿verdad? entonces efectivamente un compañero de la Junta Erectiva representante de la UCAEP cuando yo llegué a la Junta Erectiva presentó una moción para que solamente pudiera hablar de la Junta Erectiva la presidencia ejecutiva y yo dije bueno si ustedes quieren aprueban eso pero yo no lo voy a cumplir porque una de las cosas que he llegado a hacer a la Junta Erectiva es hablar que la gente sepa lo que está pasando ahí incluso tuve pleitos con algunos compañeros cuando en medio de la sesión pongo en Facebook qué se está discutiendo o qué acuerdos se están tomando pero estoy de acuerdo que hay que fortalecer la transparencia en la Junta Erectiva de la Caja el Ministerio Público vamos a ver la ayer o antier bueno la semana pasada perdón se nos informó del caso este muy doloroso del Hospital México donde una persona fue sobre aparentemente voy a usar el lenguaje aparentemente sobre irradiada y eso aparentemente porque eso tiene que determinarse le provocó la muerte ahora la familia presenta el caso al Ministerio Público con una acusación de homicidio culposo el Ministerio Público se presenta al Hospital México y secuestra toda la información como le corresponde a un órgano de ese tipo en ese momento las manos de la administración quedaron amarradas porque con qué información se puede o buscar a los responsables este es un tema que y lo reconozco aquí doña Rocío recuerda cuando presionamos en junta directiva para ver si el Ministerio Público aceleraba los casos que conoce que están ahí y doña Rocío duró como un año para que le dieran cita y cuando le dieron cita el jefe fiscal anterior le dijo que el Ministerio Público estaba muy ocupado y no tenía tiempo para meterse en esas investigaciones ustedes comprenden yo desearía que esto avance pero ya hay como así o no lo tiene un órgano del Ministerio Público listas de espera es muy complejo es obviamente hay un problema con la falta de especialistas hay un problema de gestión en los hospitales del tema de la administración encontramos al llegar que los quirófanos se estaban usando 3.25 horas al día en este momento se están utilizando de acuerdo con las normas internacionales 5.0 y pico de horas al día sin embargo hay un problema de gestión en los hospitales y hay un problema de gestión en las oficinas centrales muy grave muy grande el modelo gerencial de la caja es absolutamente obsoleto tiene que cambiar radicalmente el modelo gerencial de la caja y ahí hemos estado dando una lucha porque se nombre de una gerencia general porque hay 6 gerencias y cada una anda por su lado cada una anda por su lado se termina de construir un proyecto nos acaba de pasar con la clínica del dolor se construyó la clínica el edificio y no estaba el personal y no estaba el equipo y 4 meses después de construido el edificio llegó el presupuesto de la gente directiva para crear las plazas de la gente que se ocupa mientras se hacen los concursos mientras el hombre esa gente pasa un año y esto sucede en un montón de lugares donde los proyectos no se manejan coordinadamente entonces creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo finalmente y también para reconocerle a la doctora Sainz esto en su gestión se hizo el estudio muy importante de carga de enfermedad en nuestro país y hay ya análisis de cargas de enfermedad cuáles son las enfermedades que nos están afectando más en regiones recuerdo mucho un caso muy doloroso que es la enfermedad renal crónica en Guanacaste y en algunas zonas de San Carlos a los cuales hay que ponerles atención pero si se está avanzando en esa área muchas gracias bueno André quiere André quiere agregar algo y luego y luego vamos a hacer el cierre un poquito de paciencia ya ahorita terminamos si hay café y merienda no se vayan miren yo nada más cuatro cositas muy puntuales yo quiero hacer un agradecimiento muy especial al doctor Luis Polino Vargas que ha sido mi mentor mi amigo mi jefe por su invalor de aporte dirección y acompañamiento en el desarrollo de esta investigación y por su infinita paciencia conmigo asimismo para la doctora Rosibel Víquez y el máster Julio Solís que me leyeron como lectores internos y me hicieron valiosísimos aportes a la doctora María Lucía Ozan y al doctor Mario Bandas por su compromiso social así como por las observaciones correcciones y sugerencias que me hicieron que me ayudaron mucho a refinar el documento y dos cositas más un muy especial reconocimiento del colectivo el CICDE donde yo trabajo quienes me han brindado un apoyo total críticas y mucho interés a ustedes muchísimas gracias y finalmente la Universidad Total Distancia que es la Casa de Educación Superior que me ha dado el privilegio de trabajar para ella en las mejores condiciones posibles como investigador y docente con tal libertad con mucho compromiso social esos serían como los agradecimientos también quiero decirles que si todo sale bien el informe va a poder ser descargable hoy mismo probablemente a partir de las 4 4 y 30 ya lo vamos a poder descargar desde la página del CICDE cualquier cosa se mete en el perfil del Facebook del CICDE de ahí va a estar el enlace para la descarga hoy o mañana mi idea es hacerlo hoy si están anuentes yo encantado yo soy súper accesible yo puedo llevar una versión ampliada de mi trabajo al lugar donde me inviten si quieren se acercan yo le doy una tarjeta de presentación me invitan yo encantado de ir a presentar mi trabajo y los próximos trabajos que se vienen es uno sobre dificultades de acceso de la población trans a la seguridad social y otro que es como un año de aquí que me lo voy a meter al tema de los medicamentos a la compra de medicamentos en la institución que a 10 años del TLC me voy a meter a estudiar quizás uno de los temas más difíciles por qué estamos comprando medicamentos de la manera que los estamos comprando por qué no se fiscalizan por qué acabamos de perder 150 millones de medicamentos 20 millones y a mitad de año si todo sale bien salen dos artículos uno sobre pensiones una versión ampliada sobre pensiones donde presento muchísimos datos un artículo en coautoría y otro más que es una versión resumen del artículo del informe de investigación una cosita vean el documento mide 140 páginas está escrito de la manera más sencilla posible pensando en que yo decía bueno que si alguien me quiere leer y es un trabajador bananero y quiere saber qué pasa con la crisis de la caja lo escribí de la manera más accesible posible en una dimensión manejable tres horas y media más o menos está la lectura del documento se toman un cafecito una cervecita se acompañan ahí y muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado si tienen preguntas o observaciones yo voy a estar aquí para responder todas y muchísimas gracias no sé Miguel ¿la dejamos por ahorita? esto también me lo dijo ayer Luis Paulino yo espero tenerlo listo hacia el segundo semestre de este año la publicación de un libro sobre la crisis de la caja que incluye todos mis trabajos desperdigados en un solo tomo muchísimas gracias bueno yo quiero pues felicitar y agradecerle muchísimo a André por todo el trabajo el empeño el compromiso que él ha puesto en esto quiero agradecerle muchísimo a María del Rocío y a Mario que con tanta generosidad han apoyado a André y han leído su trabajo nos han acompañado acá nos han dado aportes tan valiosos como los que hemos podido escuchar el día de hoy que la preocupación suya de cómo hacemos para que estas conferencias lleguen a más gente por lo menos puedo decirle que esto ha sido transmitido por internet a través de Onda UNED queda en la página de Onda UNED nosotros por nuestra cuenta lo hemos grabado va a quedar también en la página en la página YouTube de nuestro centro del CICDE para que ojalá más gente pueda tener acceso ahí decirles de paso invitarles también y contarles que vamos a empezar el próximo lunes 26 de febrero vamos a empezar un ciclo yo espero que sea al menos una vez al mes de algo que hemos llamado diálogos críticos con la ciudadanía que va a ser una transmisión que vamos a nuestro objetivo no es tanto reunir gente así en un espacio físico como a través de internet a través del Facebook Live poder transmitir la actividad el diálogo para tratar de llegarle a la mayor cantidad posible de público en cada uno de estos diálogos críticos con la ciudadanía que como les digo vamos a inaugurarlo el lunes vamos a abordar algún tema importante de relevancia nacional o internacional de actualidad preferiblemente donde vamos a procurar siempre que haya un investigador o investigadora de nuestro centro con alguien externo a nuestro centro y a nuestra universidad para que haya un diálogo entre nuestro investigador o investigadora y esa persona externa alrededor de alguno de estos temas y ojalá poder recibir por internet preguntas consultas cuestionamientos este lunes 26 lo vamos a inaugurar con un diálogo donde vamos a tener a un compañero nuestro que se llama Andrey Pineda el otro Andrey de nuestro centro que es un investigador que se ha especializado en todos los temas que tienen que ver con religión y particularmente con la participación política del pentecostalismo o sea con la incursión del pentecostalismo o neopentecostalismo en la política entonces va a estar Andrey Pineda con una compañera de la Universidad Nacional profesora de la Universidad Nacional teóloga y feminista que se llama Katia Katia Castro Flores Katia Isabel Castro Flores van a estar dialogando sobre el tema de el ascenso del neopentecostalismo en la política en Costa Rica va a ser el próximo lunes dos de la tarde lo vamos a transmitir por Facebook espero que tengamos muchas muchas reproducciones que desde la página de nuestro centro se va a transmitir y que mucha otra gente se cuelgue para también compartirlo y que ojalá le pueda llegar a mucha gente y de una vez invitados y invitadas ustedes para ojalá darle seguimiento a esto que yo espero como les digo sea una vez al mes esperaríamos que sea el último lunes de cada mes esta es un poco nuestra idea de aquí en adelante hacerlo así dejarles esa invitación y una última consideración muy rápida aquí hemos tenido oportunidad de escuchar por ejemplo Mario nos lo ilustró fabulosamente bien y claro acerca de ese montón de problemas pequeñitos o más grandes que hay dentro de la propia caja incluso Mario dijo algo fuerte importante la gerencia la organización gerencial de la caja requiere un cambio profundo todo eso es importante es necesario que se le preste atención a esto que como ciudadanos y ciudadanas un poco ahí retomando lo que bien dijo doña María como ciudadanas y ciudadanos nos interesemos por eso y tratemos de generar la fuerza social necesaria para que esos cambios dentro de la caja tengan lugar pero yo quiero también rescatar algo que en el trabajo de Andrey se le presta especial importancia es el hecho de que el problema de la caja no podemos reducirlo a ver los árboles hay árboles importantísimos el árbol de la gerencia es un árbol particularmente grandote es un higuerón muy grande que está necesitando un cambio muy fuerte dentro de esos árboles que están ahí dentro de la caja pero hay un bosque más grandote que no podemos perder de vista porque si lo perdemos de vista vamos a estar perdiendo de vista factores de carácter estructural y de largo plazo que si no los atendemos las soluciones que podamos dar hoy dentro de unos años nos van a resultar insuficientes y el agua que sacamos del barco hoy dentro de unos años va a volverse a meter al barco hay problemas serios en la forma de desarrollo de la economía costarricense en las transformaciones del empleo en las transformaciones de la estructura económica del país que inciden sobre la caja que se combinan con todos los cambios en el ámbito demográfico y en el ámbito epidemiológico a esas cosas también tenemos que prestarle atención y lo inusio con una anécdota y para que no se me alargue mucho ya para yo sé que ya están cansados y cansadas ustedes yo ahora en la pasada campaña electoral yo me embarqué y fui de candidato a la segunda vicepresidencia del Frente Amplio como probablemente algunas y algunos de ustedes sabrán ahí estuve en esa posición yo tuve a cargo la parte económica del programa del Frente Amplio y al tener a cargo eso fui cuestionado 889 mil veces por lo menos fui cuestionado de cómo íbamos a responder a los problemas del empleo de la reactivación de la economía y tuve que exprimirme los sesos para ver cómo diablos lograba respuestas que fueran respuestas serias sinceras honestas pero y que tuvieran sentido que fueran fundamentadas del 4 de febrero para acá parece que el último el único tema que hay en Costa Rica es si la población homosexual tiene derecho a existir o si debe ser suprimida de la faz de la tierra y estos temas desaparecieron de la discusión completamente pero resulta que el problema del empleo debe ser resuelto en primer lugar porque hay un millón doscientas mil un millón trescientas mil personas en Costa Rica que están sufriendo problemas del empleo graves que lastiman su dignidad y la tranquilidad de su familia en segundo lugar porque de eso depende la sostenibilidad de las cuentas fiscales del gobierno una de las cosas más importantes para poder resolver el déficit fiscal es resolver los problemas del empleo y tercero el problema de la caja depende muchísimo de lo que pase con el empleo nuestro sistema de financiamiento es cuotas sobre la planilla una cuota que el trabajador o trabajadora debe pagar sobre su salario la cuota que aporta el patrono correspondiente y la cuota que se supone debe venir del Estado todas calculadas según el monto de las planillas si tenemos mucha gente sin trabajo gente sin informalidad laboral como bien lo hizo ver Andrey tendremos ahí estaremos ahí abriendo unos huecotes gigantescos en las finanzas de la caja la sostenibilidad de las finanzas de la caja pasa necesariamente por resolver el problema del empleo y el problema del empleo pasa por cuestionarnos sobre el modelo de desarrollo pongámoslo en esos términos sobre el modelo de desarrollo de nuestro país sobre hacia dónde se lleva la economía de este país es importante que ese tipo de cuestionamientos también nos lo hagamos como hay que cuestionarse sobre el cambio demográfico cada vez somos más los viejillos que tienen que ser sostenidos por gente joven yo todavía no me he pensionado pero por más que yo quiera atrasar mi pensión yo no quiero pensionarme pronto para nada yo acabo de cumplir 60 años y yo digo que no me voy a pensionar hasta los 70 o sea según yo voy a trabajar por lo menos 10 años más ese es mi proyecto pero bueno los viejillos somos cada vez más y la gente joven como esta muchacha que está ahí son relativamente cada vez menos ese tipo de cosas tenemos que planteárnoslo si es que de verdad o sea en esa mirada larga como dicen ahora que se ha puesto de moda poner la luz larga o sea esa mirada larga pensar nuestra caja del seguro social para los chiquitos que están naciendo en este momento y los que aún no han nacido ese tipo de problemas tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que cuestionarnos seriamente sobre eso bueno aquí termino mi sermón mi evangelización de la tarde yo quiero regalar un pequeño obsequio gesto de agradecimiento por la contribución valiosísima de María del Rocío y de Mario que es esta bolsita así tan bonita primero que nada para ir al supermercado aunque no es muy ecológica me temo que no es muy ecológica pero está bonita y este bellísimo libro Costa Rica poema a poema un recorrido por el alma secreta de la patria de una de nuestras más grandes poeticias Julieta Dobles entonces para María del Rocío y para Mario y hay un cafecito abajo muchísimas gracias a todos y a todas gracias